interesados en esta especialidad, nos ha permitido llevar a sus casas grandes expositores, profesionales y especialistas de esta área. Me gustaría agradecer a todos los que han hecho estos encuentros posibles, a la directiva completa de Colmebet Maule, a cada socio de nuestro colegio, a la directiva Xochitó, Xochitl, y por supuesto a la Universidad de Santo Tomás de Talca, a su directora de escuela, la doctora Pamela Morales. En este ciclo de actualización nos acompañarán grandes expositores internacionales y nacionales, partiendo por la doctora Morales, Ignacio Fajardo, Artur Chuter, doctor Javier Corral, doctor Marcelo Flores, la doctora Frecia Alfaro, doctor Cristóbal Castillo, doctora Carolina Petit, doctor Pablo Fadiña, Álvaro Ríos, Oscar Tamar, el doctor Danilo Abarca y el doctor Gonzalo Aljaro. De antemano, les agradecemos su amabilidad y gran disposición en siempre estar presentes para entregar sus conocimientos y pasión por la cirugía. Por último, no quiero dejar de recalcar que como Colegio de Médicos Veterinarios de la región del Maule, estaremos siempre en búsqueda de entregar las mejores herramientas de aprendizaje y actualizaciones para nuestros queridos colegiados y médicos en general. Sabemos que la medicina veterinaria siempre está avanzando y debemos estar pendientes a esta constante evolución. Por lo que nuestra visión de futuro siempre está puesta en encontrar nuevos desafíos y así lograr en conjunto poder superarlos. Muchas gracias. Con ustedes voy a dejar al doctor de la Sociedad Chilena de Cirugía, Artur Chuter, que va a reemplazar al presidente. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Santo Tomás. Este curso nace por la inquietud de la universidad junto con el Colegio Médico Sede Maule y fuimos como Sociedad Chilena de Traumatología invitados a participar en la organización de este curso. La verdad que con gusto tomamos el desafío. No es fácil organizar un curso de esta magnitud con participantes de varios países de Latinoamérica, con profesores nacionales e internacionales y cada profesor aportando desde su humilde experiencia. Así que esperamos que estas jornadas sean provechosas para todos. Son charlas muy visuales, son charlas con mucho video, con muchas fotos. Son charlas para el colega que tiene muy poca experiencia, para el colega que tiene harta experiencia va a sacar también un muy buen provecho. La Sociedad de Traumatología Veterinaria, así como brevemente, existe hace muchos años, desde el año 2011 aproximadamente, y reúne a los entusiastas y a todos los que nos gusta la cirugía traumatológica. Nos juntamos en promedio una vez al mes. Este año obviamente ha sido todo por plataforma Zoom. Hemos organizado cursos, así que también invito a los que les gusta la traumatología a acercarse a la Sociedad Chilena de Traumatología, donde ahí va a encontrar gente que hace lo mismo, que le gusta lo mismo, y que tratamos de hacer las cosas un poco mejor todos los días. Así que eso, así que gracias por la invitación. Qué bueno que tenemos harta gente conectada de todos lados. Esperamos que les guste el curso. Y eso, no sé si ahora debería hablar el doctor Cristóbal, tal vez. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Me escucho bien o no? Sé todo bien, sí. Muy bien. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Universidad Santo Tomás por la oportunidad de estar acá con ustedes. También al Consejo Maule. Muchas gracias. Invitarlos a vivir este encuentro, sacar el máximo de provecho. Invitarlos también a unirse al colegio, a hacer gremio. Mientras más somos, más peso tenemos y más influimos dentro de la sociedad, que al final es lo que buscamos. También, obviamente, invitarlos a integrar la Sociedad de Cirugía Veterinaria, todos los que tienen, desde la inquietud hasta los que ya tienen mucha experiencia en cirugía, invitarlos a hacer el gremio de esta linda especialidad que componemos. Nosotros no somos tan viejitos como los de Xochitl, tenemos solamente, vamos a cumplir ya dos años, bien, pero estamos trabajando ahí con harto cariño para los colegas. Estamos haciendo varias actividades continuamente, este año llevamos bastantes charlas internacionales, con exponentes internacionales. Llevamos también hecho un congreso que salió bastante lindo, que se hizo en Coyhaique, ya en noviembre del año pasado, al cual asistieron más o menos 50 colegas. Esperamos, obviamente, una vez que pase la pandemia, poder seguir aportando al mundo de la cirugía a través de las charlas, a través de asesorías, congresos, y todo lo que nosotros podamos ofrecer a ustedes, colegas, en realidad, porque esto está hecho para ustedes, es lo que precisamente queremos hacer. Entonces, los invito a también integrar la sociedad de cirugía y hacerse parte del gremio, que eso es lo más importante. Bien, gracias. No sé a qué le toca. No sé si se habrá conectado el doctor Erwin, que por motivos de trabajo, por eso lo reemplazo el doctor Arthur Schutter, que estaba... Sí, ahí está Erwin, de hecho. Ah, ya. Estaba medio en pleno trabajo. El doctor... bueno, Arthur es vicepresidente de la sociedad, pero ahora va a hablar el doctor Erwin. Adelante, doctor. De nuevo, porque estamos sin audio. Está con el audio apagado. Todavía no. Aún no. ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ahí sí, ah, qué bueno. Bueno, mira, muy agradecido por la invitación, como bien decía Arthur, nuestro delegado en este caso para las jornadas de cirugía de la Santo Tomás. Primero, la sociedad de traumatología chilena se genera al alero de una necesidad. Ahora, me imagino que la sociedad de Cristóbal, la sociedad de cirugía veterinaria, también se genera al alero de una necesidad. Y justamente todos los colegas que asisten a este curso tienen esa necesidad y esa hambre de conocimiento, que a medida que nosotros entremos a pabellón a diario, vamos claramente a poder solucionarlo. Ya, recién Arthur nos comentaba que colegas con poca experiencia y colegas ya con años de iniciación van a poder sacar distintos provechos en torno a las realidades que van a tener. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Jamás faltarle el respeto a nuestros pacientes. Ya, nosotros nos debemos a nuestros pacientes y esa magia que va a nivelar el bisturí en nuestras manos, y eso va a marcar la diferencia en un buen resultado. Detrás de nuestro paciente hay un ser vivo y hay una familia tremenda que espera con altas expectativas el resultado. Por lo tanto, qué mejor manera de poder iniciarnos en un curso. Ya, por otra parte, gratamente invitados en nuestra sociedad. Nosotros tenemos reuniones virtuales, ahora en este último tiempo cada 15 días, pero habitualmente una vez al mes, y generalmente hablamos de temas relevantes. Nuestra sociedad va en pro de la certificación profesional, y como tal es un gran paso, y junto con eso la educación continua es lo que va marcando la tendencia. Por lo tanto, los felicito, Jam, los felicito por tomar la decisión de tomar este gran curso, donde viene el doctor Javier Corral, viene la doctora Carolina Petit, y están los exponentes chilenos, ya en este caso los colegas que hacen tejidos blandos. Por lo tanto, de una u otra manera, es un buen momento para iniciarse. Así que, un gran abrazo, felicidades, año nuevo, tiqui tiqui tiqui. Estamos saliendo de pabellón con un cordero, una artrodesia en un cordero. Y espero que nos vayan. Un gran abrazo, felicidades, que estén bien. Chau. Muchas gracias, doctor, y gracias por su tiempo. Éxito con todas las cirugías. Bueno, para seguir nuestro rumbo cierto, vamos a partir con nuestra primera charla, que está a cargo del médico veterinario, Universidad Santo Tomás, magíster en morfología de la Universidad de Chile, directora de carrera de medicina veterinario, Universidad Santo Tomás C. de Talca, académico asociado de pre y posgrado, pasantías en laboratorio de anatomía animal de la Universidad de Davis, California, Estados Unidos, y Universidad Autónoma de Barcelona, España. Coautora del libro Anatomía del Perro. Y autora del libro Anatomía Comparada y Aplicada de Quinos y Bovinos, editorial R.I.L. Miembro de la Sociedad Chilena de Anatomía, miembro de la Asociación Panamericana de Anatomía, área de especialidad, morfología comparada y aplicada. Hoy nos presentará morfología aplicada, reconociendo la conformación de la cadera y de la rodilla. Cabe acotar que las preguntas se pueden hacer en el chat y si alcanzamos van a responder, si no serán respondidas por el chat todas, por la misma doctora. Gracias. Bien, me avisa si se ve bien esto. Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, estaba… Muchas gracias por la presentación, doctora Contardo. Estaba mirando ya los chats que se estaban saludando desde Chile, Perú, México. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este primer día de las jornadas internacionales de cirugía. y agradezco mucho el tener esta oportunidad de abrir las jornadas internacionales con esta charla, que es mi expertise, la morfología aplicada, y el título que le coloqué fue Reconociendo la conformación de la cadera y la rodilla. ¿Por qué reconociendo? Porque todos los que estamos aquí presentes son estudiantes de medicina veterinaria de distintos años, probablemente más de cuarto y quinto año por la temática de cirugía, y también colegas de médicos veterinarios que pueden conocer, o sea, todos conocen la anatomía de cadera y de rodilla en mayor o menor profundidad. Por lo tanto, hoy día se usa mucho el que cada vez que se realiza una capacitación, una especialización o una actualización en algún tema específico, se pueda revisar, reforzar y profundizar los conocimientos anatómicos, para luego poder utilizar estos conocimientos anatómicos para usarlos en la clínica, en la medicina, en la imaginología, en las cirugías. ¿Y por qué elegimos la cadera y la rodilla? Por supuesto que son dos lugares que es muy frecuente que nuestros pacientes sufran de patologías, y posterior a esta charla van a conversar con el doctor Chute y el doctor Fajardo sobre las temáticas patológicas de estos lugares anatómicos. Bien, vamos a comenzar entonces analizando y refrescando los conocimientos de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, recordando que es una articulación sinovial, una articulación que posee una cápsula articular, que posee líquido, cartílago articular, como todas las articulaciones sinoviales, pero tiene la característica de que tiene una gran movilidad, por eso se clasifica como una articulación de tipo esferoidia, una de sus superficies tiene forma de semiesfera, que es la cabeza del fémur, y esto hace que esta articulación pueda movilizarse en diferentes ángulos, produciendo flexo-extensión, lateralidad, abducción, rotación, y mezclar estos movimientos incluso. También se describe y se clasifica como una articulación de tipo simple, porque están participando solamente dos huesos, el acetábulo del coxal y la cabeza del fémur, y esta articulación yo siempre la asocio y la relaciono con la articulación sacroiliaca. ¿Por qué? Porque el miembro pélvico, a diferencia del miembro torácico, está articulado al resto del esqueleto, el miembro torácico no, la escápula no se articula con el resto del esqueleto, pero el miembro pélvico, a través de esta articulación sacroiliaca, toda la fuerza, toda la biomecánica, es transmitida por esta articulación sacroiliaca hacia la columna vertebral. Por lo tanto, también es importante de recordar. Esta articulación sacroiliaca es bien distinta a la articulación coxofemoral, porque tiene un movimiento muy limitado, se clasifica como una articulación de tipo cartilaginosa, de subtipo sincondrosis, esto significa que entre las superficies articulares existe fibrocartílago, y ese fibrocartílago, a medida que pasa el tiempo, sobre todo en animales sañosos, puede pasar a una mineralización y producir un proceso que se denomina sinostosis. Y también hoy día vamos a conversar y recordar y profundizar los conocimientos anatómicos de la articulación de la rodilla o articulación genual, que es la articulación más grande del cuerpo, y también es una de las más complejas. La articulación genual también es una articulación sinovial, los movimientos que realiza son bastante más limitados, principalmente movimientos de tipo flexoextensión, lo que está relacionado con los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia, y por eso se clasifica como una articulación de tipo condilar, y además, a diferencia del anterior, es una articulación compuesta, porque no tenemos solamente dos huesos, tenemos más de dos huesos, están los cóndilos del fémur, los cóndilos de la tibia, pero además está la patela, la cabeza de la fíbula, los sesamoídeos del músculo gastrocnemio, y el sesamoídeo del músculo popliteo. Bueno, para poder recordar y analizar esta articulación, es necesario recordar los huesos que la conforman. Y acá tenemos los coxales, una vista dorsal y ventral de los huesos coxales, estos huesos irregulares, que forman parte de la cavidad pélvica, y que se unen y se articulan ventralmente a través de esta sínfisis, una sínfisis isquipubiana, donde también encontramos cartílago entre las dos superficies articulares. Cartílago que también puede mineralizarse, como es este caso, que observamos que la parte más caudal de la sínfisis está totalmente unida, osificada, mineralizada. Para poder describir anatómicamente los coxales, tenemos que recordar que la porción más craneal corresponde al hílion. El hílion posee una ala y posee un cuerpo, y este hílion en su superficie medial tiene esta cara articular que se va a relacionar con las alas del sacro para formar la articulación sacroiliaca. Por otro lado, caudalmente, vamos a tener el ischion. El ischion posee lateralmente esta estructura bien prominente, que es la tuberosidad isquiática, una estructura que se puede palpar en un paciente, caudal a lo que es el trocánter mayor de la articulación coxofemoral, y también se describe la tabla isquiática, donde se insertan algunos músculos, y cuando se articula un coxal con el otro, se forma esta estructura que es el arco isquiático. Arco isquiático que forma parte de los límites de la cavidad pélvica, de la abertura pélvica caudal específicamente. Hacia ventral y craneal tenemos estos huesos, que son el pubis. El pubis posee una rama craneal y una rama caudal. La rama caudal específicamente estará formando parte de esta síntesis isquio-pudiana. Y entre el pubis y el ischion se forma este gran agujero, que es el agujero obturador. Ese agujero obturador está cerrado por una membrana obturadora y sirve para el paso del nervio obturador. Bueno, estos huesos o estos núcleos óseos se juntan para formar lateralmente el acetábulo, el lugar, ¿verdad?, donde articula la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera. Observemos este coxal, pero ahora en una vista lateral, coxal izquierdo, donde estamos observando nuevamente el ala del ilión, ahora lo miramos por lateral, donde está la superficie glútea. Es importante conocer esa superficie glútea porque ahí se están originando los músculos glúteos, que son bastante potentes y que se insertan, por otro lado, en el trocánter mayor y son importantes extensores de la cadera. Por otro lado, en el ilión, en el ilión se encuentra dorsalmente la incisura isquiática mayor. La incisura isquiática mayor también es importante de recordar, porque a través de esta emerge y se lateraliza el nervio isquiático o ciático que luego desciende caudal a la articulación coxofemoral. ¿Qué otra cosa debemos observar acá? En el cuerpo del ilión, esta estructura rugosa, que está justamente craneal al acetábulo, que corresponde a un área de origen del músculo recto femoral. El músculo recto femoral es una de las cuatro cabezas del músculo cuádriceps y es un músculo importante porque produce la flexión de la articulación coxofemoral. Por otro lado, caudalmente tenemos el isquión, observar esta gran prominencia que es la tuberosidad isquiática, muy relacionada con la articulación coxofemoral y ventralmente el hueso pubis y el agujero obturador. Si ponemos atención a la anatomía del acetábulo, es importante mencionar que posee una región que es lisa y suave, con forma de luna, y por eso se denomina la cara lunata, pero la cual es incompleta ventralmente. Esa región se denomina la incisura acetabular. Esa incisura acetabular se encontrará completa por un ligamento, que es el ligamento transverso acetabular. Y en el fondo de este acetábulo existe una región rugosa que recibe y es donde se inserta el ligamento redondo de la cabeza del femur. También es importante mencionar el margen acetabular, porque en este margen acetabular va a existir un rodete de fibrocartílago que no es muy desarrollado, pero sin embargo ayuda a que esta concavidad, este acetábulo, sea más cóncavo y coadapte de mejor manera con la cabeza del femur. Bien, esta imagen del coxal me pareció interesante porque están acá aún no fusionados los núcleos óseos. La verdad es que no es un coxal de perro, es un coxal de suino, pero lo importante es poder comentarles que los núcleos óseos en el perro se fusionan y se unen posterior al nacimiento, aproximadamente en la semana 12, ya el ilion, el pubis y el isquion se están fusionando y formando el acetábulo. También se describe que en el perro existe un pequeño núcleo óseo aparte que se denomina el hueso acetabular. Por lo tanto, además de los tres que ya conocemos, ilion pubis isquion, se debe agregar ese núcleo óseo. También me pareció interesante esta imagen porque podemos ver que la tuberosidad isquiática posee un núcleo de osificación independiente que debemos considerar también. Bueno, el otro hueso que va a estar formando la cadera obviamente es el fémur. El fémur posee dos epífisis y vamos a mirar la epífisis proximal. Observemos la cabeza, la cabeza del fémur que se dirige hacia medial que posee una superficie lisa donde estará tapizada por el cartílago articular y observar esta pequeña muesca, esta pequeña fosita que es donde se inserta el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Observemos distalmente de la cabeza el cuello femoral hacia lateral el trocánter mayor bastante desarrollado y el trocánter menor hacia distal y medial de la cabeza y la cresta intertrocantérica y una profunda fosa trocantérica. En el trocánter mayor se insertan los músculos glúteos y en la cresta intertrocantérica y en la fosa trocantérica se insertan músculos que producen la rotación de la cadera como por ejemplo los músculos gemelos el músculo obturador interno y el músculo cuadrado femoral. Observemos este video donde podemos mirar nuevamente la conformación del coxal el hilion hacia craneal el ischion hacia caudal por ventral el pubis todos formando finalmente el acetábulo giramos para mirar medialmente y en la superficie medial del hilion observamos esta superficie articular para recibir al sacro y formar la articulación sacroiliaca en la vista dorsal podemos observar la unión de los dos coxales a través de esta sínfisis isquio-cubiana giramos para mirar toda la extensión y la forma de este hueso irregular ¿verdad? no es un hueso ni largo ni corto ni oblicuo es un hueso de una forma bien irregular observemos este segundo video que ya están los coxales articulados con el sacro y además se encuentra la columna vertebral lumbar entonces ya vemos la cavidad pélvica porque cuando juntamos los dos coxales y el sacro ya estamos conformando la cavidad pélvica observamos entonces hilion hacia lateral las alas del hilion las articulaciones sacroiliacas derecha izquierda articulaciones cartilaginosas en su gran porción son cartilaginosas de tipo sincondrosis observamos el acetábulo observamos el isquion la tuberosidad isquiática y el pudis ventralmente y el último video para poder analizar la epífisis proximal del fémur con mayor detalle girando y observando con mayor detención la forma que tiene la cabeza femoral también lisa recuerden que va a estar tapizada por el cartílago articular observemos el trocánter mayor el trocánter menor la gran fosa trocantérica donde se insertan los músculos rotadores también ahí podemos observar entonces la fusita para el ligamento redondo y giramos cranealmente bien en esta imagen radiográfica se pueden analizar las dos articulaciones que hemos estado revisando se ven las alas del ilio se ve el sacro y la articulación sacroiliaca de cada lado formando la cavidad pélvica observemos el cuerpo del ilio en el cuerpo de el pubis el cuerpo del ischion cómo van a conformar entre todos el acetábulo y cómo la cabeza del fémur está completamente dentro de este acetábulo inclusive ya lo mencioné que el borde o el margen acetabular está reforzado por este rodete o labro de fibro cartílago que hace más concava esta superficie y hace que coadapte mejor todavía y envuelva de mejor manera esta cabeza femoral también se puede observar el trocánter mayor y trocánter menor bueno acá en este video nuevamente mostrarles cómo se articulan los dos huesos el acetábulo fíjense que prácticamente no se ve la cabeza del fémur se ve solamente el cuello femoral porque está completamente dentro del acetábulo miramos por caudal para ver el trocánter mayor la cresta intertrocantérica trocánter menor también importante ver esa relación con la tuberosidad isquiática donde se originan varios músculos pero también se inserta un ligamento bien importante que es el ligamento sacrotuberal y giramos hacia el lateral nuevamente bien ya recordados todos los componentes óseos podemos ya conversar de los componentes blandos del tejido blando como por ejemplo la cápsula articular la cápsula articular es muy similar en todas las articulaciones en algunas es un poco más gruesa que en otras generalmente el estrato fibroso de la cápsula que es el que está más externo y es el que es colagenoso y resistente protectivo puede tener engrosamientos y formar ligamentos y es la continuación del periósteo el periósteo también es una capa de tejido colagenoso que envuelve externamente los huesos pero a nivel de la articulación ese periósteo se continúa directamente con este estrato fibroso de la cápsula y por dentro vamos a tener el otro estrato interno que es el estrato sinovial que está ahí en rojo y ese estrato sinovial es muy importante y está representado en este esquema en el esquema que está a su derecha donde existen varios tipos de células donde puedo destacar estas células que son los sinovialicitos que son células que producen el líquido sinovial son capaces de producir el líquido sinovial y también de reabsorberlo y además son capaces de sintetizar citoquina y algunos otros mediadores de la inflamación por supuesto el líquido sinovial como líquido viscoso transparente llena la cavidad articular de la articulación y también tiene la función de lubricar evitar el roce la fricción de los cartílagos articulares y por supuesto también nutrirlos porque los cartílagos articulares que están tapizando las superficies articulares son cartílagos yalino que son avasculares y además no tienen terminaciones nerviosas por lo tanto el líquido sinovial le entrega la nutrición a estos cartílagos articulares de tipo yalino bien en este esquema ya se ha retirado la cápsula articular y lo que estamos viendo es el ligamento redondo de la cabeza del fémur que es un ligamento muy corto porque el trayecto entre la fosita de la cabeza del fémur y la fosa acetabular es realmente muy pequeño un par de milímetros pero es muy grueso y muy robusto y por lo tanto colabora muy bien en evitar las luxaciones por ventral a este ligamento vamos a encontrar un segundo ligamento que también colabora en mantener la cabeza femoral en su posición que es el ligamento transverso acetabular que completa esta superficie lunata esta cara lunata así que esos dos ligamentos son muy importantes de recordar también creo importante que revisemos alguna musculatura la musculatura que está asociada directamente a la articulación de la cadera por ejemplo los músculos glúteos que ya los habíamos nombrado que se originan de esta cara glútea del ilión y que se insertan en el trocánter mayor del fémur tenemos varios músculos glúteos el más grande y desarrollado es el glúteo medio también tenemos un glúteo superficial y un glúteo profundo todos extensores de la cadera también en este esquema se observa craneal a la articulación coxofemoral este músculo que ha sido seccionado acá que es el músculo rectofemoral que es una de las porciones del músculo cuádricep y que produce la flexión de la cadera veamos este video que me parece interesante porque efectivamente esto es lo que se encuentra el cirujano por supuesto este es un cadáver donde se ha retirado la piel y efectivamente la idea es poder acercarlos a los abordajes quirúrgicos entonces estamos observando la musculatura asociada a la cadera el bíceps femoral el tensor de la fascia lata por craneal los músculos glúteos los músculos glúteos superficial y glúteo medio y la idea es poder hacer una sección una incisión cierto de proximal hacia distal retirando la fascia lata al retirar la fascia lata me puedo encontrar con el músculo glúteo superficial que es este músculo y acá está su tendón y para poder exponer de mejor forma las estructuras más internas y por supuesto la cadera debo rechazar seccionar el músculo glúteo superficial bueno al retirar el músculo glúteo superficial ya me está dando una vista bastante más cercana puedo ver bien el trocánter mayor acá estaría verdad la tuberosidad isquiática y este es el glúteo medio el músculo glúteo medio y esos puntitos rojos es donde se va a hacer la incisión se hace la incisión al músculo glúteo medio y se pueden observar el glúteo piriforme y el glúteo profundo todos insertos en el trocánter mayor si observamos hacia caudal y dorsal nos vamos a encontrar con este importante ligamento que es el ligamento sacro tuberal sacro tuberal porque se origina en el sacro y porque se inserta finalmente en esta tuberosidad isquiática ventral a ese ligamento sacro tuberal me voy a encontrar con el nervio isquiático se está mostrando ahí con la tijera nervio isquiático también con los vasos glúteos arterias y venas glúteas caudales entonces veo el trocánter mayor veo la tuberosidad isquiática el ligamento sacro tuberal y retiro el nervio isquiático y la arteria y venas glúteas para revisar los músculos rotadores de la articulación coxo femoral los músculos rotadores que se están originando a nivel del isquión sobre todo el obturador interno pasan profundo a este ligamento sacro tuberal y a ambos lados del tendón del obturador interno se encuentran los músculos gemelos también rotadores del miembro y un poco más distal se encuentra el músculo cuadrado femoral todos músculos que producen rotación de la cadera continuamos bueno en esta imagen bueno en esta imagen la encontré muy bonita porque en el fondo compara un corte anatómico con una imagen en este caso de TAC y podemos observar en este corte la cabeza del fémur podemos observar el acetábulo también en esta en esta región en la mitad del acetábulo se observa la inserción del ligamento redondo de la cabeza del fémur se observa el trocánter mayor observamos los músculos glúteos llegando al trocánter mayor y también los músculos gemelos llegando hacia la fosa trocantérica y también acá me molesta un poco esto y acá entonces en la imagen de TAC podemos observar la cabeza vean ahí la fosita de la cabeza del fémur y entonces en número 11 estaría el ligamento redondo otra vista ahora con resonancia pero de un corte transversal para poder ver esta cabeza nuevamente femoral con el ligamento redondo vean el acetábulo acá la profundidad del acetábulo y el trocánter mayor los músculos gemelos ahí está entonces el acetábulo y se ve muy bien en este caso el ligamento redondo bueno seguramente después con el doctor Fajardo van a ver la displasia de cadera principalmente porque tiene una muy alta frecuencia en nuestros pacientes y todo el detalle de las incongruencias de esta articulación pero también es frecuente poder tener patologías como la necrosis avascular de la cabeza femoral que a lo mejor irá a tocarla en algún momento alguno de los colegas pero nos vamos ahora a la articulación genual la articulación de la rodilla ya les comentaba que es una articulación sinovial compuesta y condilar podemos separarla en dos componentes los componentes óseos y los componentes blandos los componentes óseos serán los condilos femorales los condilos tibiales pero no solamente eso sino que también la troclia femoral que se articula con la superficie articular de la patela o rótula los sesamoíos del músculo gastrocnemio el sesamoío del músculo popliteo y la cabeza de la fíbula y los componentes blandos por supuesto que como es una articulación sinovial tendremos una cápsula articular líquido sinovial los meniscos que son anexos articulares de fibro cartílago para que coadapten de mejor manera los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia y también tendremos los ligamentos cruzados craneal y caudal no usar anterior y posterior craneal y caudal y estos ligamentos son intracapsulares y los ligamentos colaterales medial y lateral que son extracapsulares vamos a revisar todos esos miremos estas cuatro imágenes de los componentes óseos de la articulación genual si miramos por craneal la articulación podemos observar la forma que tiene la patela la patela es el hueso es amohidio más grande del cuerpo la patela se articula con la tróclea ¿verdad? con la tróclea del fémur la cual tiene dos labios lateral y medial y un surco central en esta vista craneal también puedo ver muy bien la tuberosidad tibial lugar donde se inserta el ligamento patelar también puedo ver por supuesto los cóndilos del fémur cóndilo lateral y cóndilo medial y los cóndilos de la tibia ya observando que los cóndilos de la tibia son muy planos por eso que también se denominan en algunos casos de manera más popular como las mesetas o los platos tibiales el nombre correcto anatómico son cóndilos tibiales y hacia lateral también puedo ver la cabeza de la fíbula articulándose con el cóndilo lateral de la tibia miramos por medial miramos también la forma que tiene el grosor que tiene la patela observamos la articulación de los cóndilos principalmente del cóndilo medial del fémur con el cóndilo medial de la tibia y ya aparece este pequeño sesamoidio que es el sesamoidio medial del músculo gastrocnemio que si giro y miro caudalmente la articulación en general ya puedo ver los dos estos sesamoidios del músculo gastrocnemio se ubican dorsales a cada cóndilo y generalmente el sesamoidio lateral es más desarrollado que el medial además en esta en esta imagen caudal en esta vista caudal puedo ver bastante bien las eminencias intercondilares de la tibia eminencia intercondilar lateral y medial donde también están las áreas intercondilares donde se originan los ligamentos cruzados por lo tanto es importante recordar estas regiones también acá aparece este pequeño sesamoidio muy chiquitito el sesamoidio del músculo popliteo a veces no se encuentra no siempre está presente y entonces por último la vista lateral la vista lateral a nivel del cóndilo lateral me puedo encontrar con esa pequeña fosa se denomina la fosa extensora y en esa fosa extensora se origina el músculo extensor digital largo ese músculo extensor digital largo posteriormente desciende y su tendón pasa por el surco extensor de la tibia es importante porque ese recorrido de ese tendón va por dentro de la cápsula articular y el estrato sinovial de la cápsula lo envuelve para evitar el roce y vemos muy bien en esta vista lateral la articulación entre la tibia y la fíbula la cabeza de la fíbula bueno podemos ver un poquito más detalle estas dos superficies que son las principales de la articulación de la rodilla que son los cóndilos ¿cierto? los cóndilos del fémur y con esta imagen quiero recordarles esta región rugosa que está entre los cóndilos que corresponde a la fosa intercóndilar y ¿por qué es tan importante? porque aquí se insertan los ligamentos cruzados el caudal se insertará un poco más craneal y el craneal se inserta un poco más caudal lógicamente porque se deben cruzar y bueno y se alcanza a ver también cómo es la fosa de la troclea los labios y la fosa troclea hay veces que es un poco más profunda otras veces no es tanto mucho depende de la raza y también de un tema individual hay veces que la fosa es bastante más pronunciada a nivel de esta vista dorsal de la tibia que puedo ver los cóndilos tibiales bastante planos las eminencias intercondilares y las áreas intercondilares en el área intercondilar caudal se origina el ligamento cruzado caudal en el área intercondilar craneal se origina el ligamento cruzado craneal más craneal aún me encuentro con la tuberosidad tibial gran prominencia de este hueso que recibe al ligamento patelar y hacia caudal me encuentro con la incisura poplitea donde entonces se relaciona el músculo popliteo en una imagen radiográfica las mismas estructuras que hemos estado revisando tenemos acá la patela tenemos toda esta región que es bien importante porque en toda esta región medial a lo que es el ligamento patelar se encuentra el cuerpo adiposo infrapatelar hay gran cantidad de tejido adiposo aquí que protege esta zona y que hay que considerarlo luego tenemos los cóndilos tibiales femorales cóndilos tibiales la tuberosidad tibial tenemos los sesamoíos del músculo gastrocnemio tenemos la cabeza de la fíbula el cuerpo de la fíbula el espacio interocio entre la tibia y la fíbula y el pequeño hueso sesamoídeo del músculo popliteo nos vamos con el tejido blando y observamos este esquema estamos mirando por lateral por lateral por lo tanto arriba proximalmente tengo el músculo cuádricep músculo cuádricep que tendrá su tendón y dentro de su tendón se ubica la patela como buen hueso sesamoídeo la patela se encuentra inserto dentro del tendón del músculo cuádricep y tiene una característica bien especial que posee un cartílago patelar que hace que evite el roce con la troclia y además aumente la superficie de contacto por otro lado la patela además de estar en su posición gracias al fuerte ligamento patelar que se continúa hacia distal hasta la tuberosidad tibial también se mantiene en su posición gracias a los ligamentos femoropatelares ligamentos femoropatelares que habrá uno lateral que es el que estamos viendo ahora y uno igual hacia medial y estos ligamentos femoropatelares están comunicando esta patela con los huesos sesamoídeo del músculo gastrocnemio por otro lado puedo observar toda la región que les comentaba que estará ocupada por este cuerpo adiposo infrapatelar que ese cuerpo adiposo va a estar entre la capa o estrato fibroso de la cápsula articular y el estrato sinovial de la cápsula articular entre medio se encuentra ese cuerpo adiposo además les comentaba que la articulación genual a diferencia de la articulación de la cadera posee estos ligamentos que son los ligamentos colaterales los ligamentos colaterales son muy fuertes este es el ligamento colateral lateral que además de insertarse en la tibia se inserta en la cabeza de la fíbula y por el otro lado habrá uno muy similar que será el colateral medial y entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia por supuesto que están los meniscos en este caso están en azul y estos meniscos como fibrocartílago hacen que coadapte mejor estos cóndilos entendiendo que el cóndilo de la tibia es muy aplanado por lo tanto hace una concavidad necesaria para recibir de mejor manera el cóndilo del fémur también quiero mencionarles dos tendones que hacen la función de ligamentos activos ¿qué significa eso? que a pesar de ser tendones que su función principal es ejercer la fuerza del músculo también al estar tan cerca y relacionados con esta articulación también hacen la función de evitar que se separen las superficies articulares por eso que se habla de ligamentos activos este es el tendón del músculo extensor digital largo que se puede ver por lateral porque se origina de la fosa extensora del fémur y su tendón pasa por el surco extensor de la tibia es importante que este tendón está dentro de la cápsula que toda esta articulación tiene una sola cápsula que se divide por dentro en algunos compartimentos que están intercomunicados pero es una sola cápsula y el estrato sinovial lo envuelve para así evitar el roce de este tendón en su surco extensor también podríamos considerar como un ligamento activo a este tendón que corresponde al tendón del músculo popliteo nos vamos con la vista craneal vista craneal donde acá nos queda sumamente claro la posición de la patela la posición normal porque seguro que van a hablar después de la luxación de patela y de los ligamentos fémuropatelares tanto lateral como medial que se van hacia caudal para llegar finalmente insertarse en los sesamoíos del músculo gastrocnemio el ligamento patelar es muy grueso es muy potente muy fuerte insertado en la tuberosidad isquiática en esta imagen ya podemos ver los dos meniscos ¿cierto? el menisco lateral y el menisco medial observemos un poco la forma que tiene este menisco la superficie excéntrica o sea la superficie lateral los meniscos son fibrocartílagos que son gruesos son altos en cambio a nivel medial dentro de la articulación los meniscos se hacen muy muy delgaditos de esta manera hacen la concavidad necesaria para recibir a los cóndilos del febo los meniscos están unidos a la tibia de manera general los meniscos se unen a la tibia a través de ligamentos meniscales cada uno de estos meniscos tienen ligamentos meniscales craneales e incluso un ligamento transverso de los meniscos que los unen cranealmente en esta vista craneal por supuesto que también puedo ver el importante ligamento cruzado craneal importante estabilizador de la articulación que evita la sobreextensión de la articulación de la rodilla evita el movimiento craneal de la tibia con respecto al femur entonces es un ligamento sumamente importante un ligamento intracapsular que también está envuelto por esta esta capa sinovial de la cápsula ok y pues vuelvo a insistir con el tendón del músculo extensor digital largo que entonces junto con el colateral lateral también estabilizan y unen y por el lado medial el colateral medial damos vuelta a la articulación y miramos por caudal estamos observando acá verdad los dos sesamoidios mira que el sesamoidio del músculo gastrocnemio lateral es más grande siempre que el medial eso es lo más frecuente que sucede y también comentarles en esta imagen que el menisco lateral es el único que posee una fijación un ligamento hacia el fémur porque yo les decía que los meniscos se unen a la tibia y eso es verdad pero solamente el menisco lateral posee este ligamento que se llama ligamento menisco femoral que lo une al fémur esto hace que el menisco lateral sea más flexible que pueda moverse un poco más con respecto a la movilidad o a la biomecánica que tiene la rodilla y atender a protegerse un poco más que el menisco medial que es más fijo porque no tiene ese ese ligamento que lo une a el fémur tiene solamente ligamentos que lo unen a la tibia que otra cosa vemos en esta imagen caudal podemos ver el tendón del músculo popliteo y vemos dentro del tendón el pequeño sesamoidio que tiene el músculo popliteo de verdad no todos los perros lo poseen así que no se maten buscándolo en una radiografía porque puede ser que no esté presente bueno en la realidad salimos de los esquemas y miramos en muestras frescas lo como son los los meniscos cierto en este caso se ha retirado el fémur ya se ha retirado el fémur y por lo tanto tengo el menisco lateral y tengo el menisco medial por favor miren la forma que tiene verdad son gruesos lateralmente y excéntricamente y por dentro en la parte medial son muy delgaditos esa es la forma que tienen están unidos a la tibia por ligamentos meniscales craneales y el ligamento transverso también hay ligamentos meniscales caudales y además por supuesto que acá se tuvo que seccionar recuerden que el menisco lateral posee este ligamento menisco femoral que lo une al fémur haciéndolo un poco más flexible en su movimiento por supuesto que al sacar el fémur tuvimos que seccionar los ligamentos cruzados y acá estamos observando el ligamento cruzado craneal y el ligamento cruzado caudal el ligamento cruzado craneal es más lateral y es más corto que el ligamento cruzado caudal ese dato también es importante de tener en consideración bueno veamos algunas imágenes que son de anatómicas pero también son comparadas con imágenes de ecografía y luego también de resonancia magnética la ecografía en realidad se utiliza mucho para cavidades corazón ecocardiografía y también para abdomen pero quizás se debería usar un poco más para rodilla acá si es que uno pone el transductor en la parte proximal de la patela ahí dice R porque también se puede denominar rótula aunque es el nombre más antiguo uno puede observar cierto el tendón del músculo cuádricep el momento ahí que se inserta este tendón del músculo cuádricep en la patela luego recuerden que sigue el ligamento patelar hacia la tibia entonces acá se hizo el análisis con la vista también ecográfica donde se puede ver este tendón del músculo cuádricep con su peritendón que se ve más hiperecogénico cierto que lo envuelve veamos esta siguiente donde el transductor se coloca distal a la patela distal o sea acá tengo la patela y acá tengo la tuberosidad tibial por lo tanto lo que voy a observar va a ser el ligamento patelar ahí se leer por ligamento rotuliano pero ligamento patelar esta es una tesis que a los que les interese poder analizarla con mayor detalle ahí está la autora y también por supuesto que profundo a este ligamento patelar se va a encontrar el cuerpo adiposo infrapatelar que también es bien importante y también se puede ver aunque ahí no lo no lo no lo no lo graficaron o sea no lo rotularon se puede ver ahí entonces ahí tengo el ligamento patelar y acá tengo el cuerpo adiposo infrapatelar otra cosa que se ve muy bonita en este corte anatómico son los ligamentos cruzados sobre todo el ligamento cruzado caudal porque es más grueso es más grande y ahí está el ligamento cruzado craneal acá está la tibia la eminencia intercondilar de la tibia y acá está el cóndilo femoral seguimos y ahora que se hizo poner el transductor hacia lateral de la rodilla hacia lateral de la rodilla entonces lo que vamos a ver miremos primero el corte anatómico vamos a observar por supuesto que el menisco el menisco lateral medio confuso que hayan puesto M pero es el menisco lateral menisco lateral que está entre el cóndilo lateral de la tibia y el cóndilo lateral del femur y que otra cosa veo lateralmente el tendón que ya les mostraba los esquemas el tendón del músculo extensor digital largo que pasa por este surco extensor de la tibia entonces eso es lo que se está observando en la ecografía se está observando el menisco las flechas rojas indican el menisco menisco lateral y el tendón y el peritendón del músculo extensor digital largo que se ve por lateral bueno otra forma de corte son los cortes agitales los cortes agitales que también son bien bonitos y en este caso en este estudio se hizo la comparación con imágenes de resonancia magnética si nosotros hacemos un corte muy medial este es un corte muy medial en la articulación genual vamos a ver esto anatómicamente veríamos el cóndilo medial del fémur el cóndilo medial de la tibia lógicamente acá el animal verdad era un animal joven porque todavía tenemos los cartílagos oficiarios de la tibia observamos la cápsula articular y mira como el menisco medial está totalmente unido a la cápsula esto también sucede a nivel del menisco lateral pero en menos medida no está tan unido insistiendo nuevamente que el menisco lateral tiene mayor flexibilidad y posibilidad de movimiento a diferencia del menisco medial que está muy fijo a la tibia y también a la cápsula articular bueno es muy bonito este corte también porque podemos ver el cartílago articular que está tapizando cada superficie articular y también el hueso subcontral que es tan importante las enfermedades degenerativas lo mismo estamos viendo acá el cóndilo del fémur el cóndilo medial de la tibia el cartílago articular y el hueso subcontral y el menisco medial nos vamos un poquito más hacia el centro pero no aún en el centro estamos todavía medial ya y vamos a observar entonces también el cóndilo medial del fémur pero ahora observamos el labio medial de la troclia del fémur algo vemos de la patela pero lo importante es que como estamos medial pasamos por el labio medial de la troclia del fémur estamos viendo el tendón del músculo cuádricep estamos viendo el cuerpo adiposo infrapatelar estamos observando el cartílago articular de la tibia mira la tibia como ahí también tiene su cartílago de crecimiento y su núcleo independiente de la tuberosidad tibial eso es importante observemos hacia caudal el el hueso sesamoidio medial del músculo gastrocnemio ese es el músculo gastrocnemio medial y este es el músculo popliteo que está muy asociado ahí a la articulación también y seguimos muy bonito porque ya estamos prácticamente en el centro o sea el corte tanto anatómico y también de resonancia es prácticamente en el centro y como lo sé porque veo en su totalidad la patela veo en su totalidad la patela veo incluso el espacio que queda entre la troglia del fémur y la patela ese espacio es el saco fémuro patelar que es parte de los sacos sinoviales que se forman en la articulación de la rodilla sigo hacia distal y veo el ligamento patelar que se inserta en la tuberosidad tibial y observo el ligamento cruzado en realidad se ve mucho mejor en la resonancia mira los ligamentos cruzados ahí está el cranial y ahí está el caudal acá el cranial se ve poco y el caudal se ve mejor ahí se ve muy bien los dos ligamentos cruzados bien continuamos ahora hacia el lateral nos fuimos hacia el otro lado hacia el lateral por lo tanto estamos viendo ahora el labio lateral de la troglia y estamos viendo el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo lateral de la tibia estamos observando la cavidad articular cartílago articular y algo se alcanza a ver del menisco lateral pero no se ve todo ¿verdad? se ven los lugares más internos de ese menisco si hacemos ese mismo corte pero más hacia el lateral ahí sí veo al menisco completamente al menisco lateral y además puedo observar acá al sesamoído del músculo popliteo que también se puede ver ahí sesamoído del músculo popliteo eso y ahí está la cabeza de la fíbula recuerden que siempre el sesamoído del músculo popliteo está muy relacionado con la cabeza de la fíbula porque ahí pasa el músculo popliteo y también puedo ver el sesamoído del músculo gastrocnemio en este caso es el lateral que estaría ahí bueno esta imagen también me gustó mucho es un corte transversal es un corte transversal donde se ha aplicado un látex azul a la cavidad articular la cavidad articular de la rodilla es bien especial porque se describe que tiene tres sacos tres sacos que no están totalmente divididos sino que están más bien intercomunicados uno de esos sacos es este que es el saco que está entre la patela y el femor entonces se llama saco femoropatelar que está aquí entonces todo ese líquido o más bien todo ese látex está ocupando ese espacio miren la forma la forma que tiene este surco los labios este labio lateral y el labio medial y también se describe aquí en 11 y en 12 los ligamentos femoropatelares que se dirigen caudalmente para insertarse en los sesamoíos del músculo gastrocnemi esta imagen también me gustó mucho porque además de ver los sacos femorotibiales los sacos femorotibiales lateral y medial lateral y medial puedo ver los dos ligamentos cruzados el ligamento cruzado craneal y el ligamento cruzado caudal el ligamento cruzado craneal en su gran recorrido es lateral y es más corto que el caudal importante aquello se ven también las eminencias intercondilares bueno y los meniscos un poco creo que se ve mejor este menisco que este depende del corte ¿cierto? bueno y esta imagen estamos a unos minutitos de finalizar ya me quedan dos diapositivas muchas gracias doctora y entonces esta imagen que es una artografía con un medio de contraste solamente para mostrarle la amplitud y la capacitancia que tiene la cápsula articular mira este receso que se produce proximal a la patela hay todo un receso una proyección de la cápsula articular sobre la patela también la cápsula articular hacia distal se produce también un receso y envuelve a este tendón que es el tendón del músculo extensor digital largo por lo tanto lo que les quiero indicar que esta cápsula articular es muy amplia y extensa y finalmente vamos a ver un video de la articulación genual para finalizar bueno lógicamente se han retirado la mayor cantidad de los músculos para poder tener los ligamentos que son los que nos interesan más observar acá está la patela y se está observando miren el grosor de ese ligamento patelar ahora miramos la vista lateral acá está el nervio isquiático y su división el nervio fibular común y nervio tibial estamos observando el ligamento fémuro patelar lateral que se inserta a nivel del gastrocnemio del sesamoillo del gastrocnemio y ahí está el ligamento colateral lateral bastante fuerte es un ligamento bastante fuerte y que es parte de la cápsula y ahí están tratando de tomar lo que es el tendón del músculo popliteo que es un ligamento activo y ahí también está el tendón del músculo extensor digital largo pasando por el supo extensor recuerden que la cápsula lo envuelve y también corresponde a un ligamento activo ahí está el tendón y el músculo extensor digital largo potente y muy fuerte los tendones son muy fuertes y resistentes bueno la vista medial observemos el ligamento fémuro patelar medial y observemos el ligamento colateral medial que estabilizan entonces la rodilla y la mantienen unida y evitan la luxación bueno se ha retirado por supuesto el ligamento patelar para observar los meniscos los meniscos menisco lateral y menisco medial entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia para hacer que coadapten de una mejor manera debido a la forma que tienen los cóndilos de la tibia observamos también el ligamento cruzado craneal el ligamento cruzado y la inserción del ligamento cruzado caudal en el fémur pero observamos todo el recorrido del ligamento cruzado craneal ligamentos intracapsulares que también están envueltos por la capa sinovial de la cápsula y finalmente entonces podemos observar como estos ahí está el ligamento patelar rechazado se ha cortado se ha seccionado ¿verdad? ruptura del ligamento cruzado craneal pero se ha realizado para poder mirar bien la superficie interna y los meniscos y como los meniscos se unen a la tibia a través de estos ligamentos craneales de los meniscos y el ligamento transverso meniscal para unirlos de manera muy fuerte hacia la tibia quedan muy unidos ahí se seccionaron los dos ligamentos colaterales colateral lateral y colateral medial para poder entonces abrir un poco esta articulación y poder observar el menisco lateral mira el menisco lateral como tiene mayor flexibilidad y mayor movimiento debido a este ligamento menisco femoral que lo une hacia el femur el medial no lo tiene entonces por supuesto que queda mucho más fijo a la tibia ahí está el ligamento cruzado caudal eso bueno ahora las charlas que vienen van a hablar lógicamente de la ruptura del ligamento cruzado craneal de la luxación rotuliana y espero que todo esto que hemos estado conversando que hemos estado recordando les pueda ser útil en su práctica diaria y en las jornadas de hoy mañana y pasado así que muchas gracias por su atención y cualquier duda cualquier pregunta si no hay mucho tiempo para hacer la puedo responder mediante el chat muchas gracias muchas gracias doctora siempre sus charlas súper explicativas dando con unas muy lindas imágenes todo lo que es la anatomía que es lo fundamental cierto para hacer estas prácticas de cirugías hay una sola pregunta que dice la meseta tibial o plato tibial cuál es la manera correcta de decirlo ni meseta ni plato la manera correcta de decirlo por nómina anatómica escóndilo escóndilo ahora debido a la forma porque claro es más fácil a veces mirar una forma y decirlo como uno lo ve entonces y generalmente los ortopedistas hablan de la meseta o el plato entonces yo trato de también incluir esa nomenclatura para no enredar verdad y después bueno y dónde están los cóndilos pero el nombre por nómina anatómica es cóndilo cóndilos tibiales y cóndilos femorales quizás el tema de cóndilo es claro un poquito controversial por la forma pero ese es la manera correcta aunque uno pudiera o no pudiera estar de acuerdo es importante usar la terminología adecuada sobre todo cuando uno por ejemplo quisiera publicar un caso clínico interesante de una cirugía ortopédica de la rodilla entonces utilizar ligamento cruzado craneal y caudal no anterior y posterior utilizar cóndilos tibiales en vez de meseta utilizar sesamoídos del músculo gastrocnemio y no utilizar favelas que también es un nombre muy común que se utiliza las favelas entonces efectivamente yo digo siempre todos los nombres porque para poder que exista una comprensión el nervio isquiático y les digo o siático la patela o rótula pero finalmente el nombre primero que digo es el que es en nómina anatómica ya el nervio isquiático ese es su nombre el cóndilos tibiales son el nombre correcto y creo que la última pregunta que podríamos alcanzar ¿qué opina de la denervación acetabular dorso craneal la cual hacemos curetaje del periósteo donde están las fibras nerviosas sensitivas? yo creo que eso sería una muy buena pregunta para un cirujano para un cirujano o sea claro cuando hay mucha dolor creo que es una buena alternativa pero siempre hay que fijarse en todas las alternativas quirúrgicas que pueden haber y cuál puede ser mejor o peor ¿te fijas? entonces esa creo que podría ser una pregunta muy buena para a lo mejor el doctor Ignacio Fajardo no esperaremos a él que viene enseguida bueno cualquier otra pregunta pueden hacerlo a través del chat porque yo me voy a mantener conectada así que muchas gracias por toda su atención y ojalá que le sea útil para lo que viene muchas gracias doctora como siempre súper explicativa le agradecemos obviamente su participación en esta charla y como gestora también de estas muchas gracias Francis ahora vamos con la segunda charla de este primer día que va a estar a cargo del doctor Ignacio Fajardo él es médico veterinario de la Universidad Santo Tomás magíster en ciencias veterinarias de la Universidad Santo Tomás diplomado en cirugía y profesor asistente de la Universidad Santo Tomás cirugía especializada en traumatología y ortopedia en Bet Sur y RAB hospital clínico veterinario de la Universidad de Chile socio fundador y ex directivo de Xochitó hoy nos va a presentar aspectos relevantes en la displasia de cadera ahí va a estar ingresando el doctor bienvenido estimado cuando usted quiera hola a todos como están buenas tardes hace un poco calor acá en Santiago agradecido por la invitación y también agradecido por la muy buena charla que dio la doctora Pamela Morales siendo que la anatomía para los que de repente dejan olvidado algo yo creo que la anatomía es una de las especialidades más importantes y sobre todo a los que nos dedicamos principalmente a lo que es cirugía yo creo que dentro de las especialidades médicas y médicas veterinarias yo creo que la anatomía y la cirugía son las más importantes bueno hoy día vamos a conversar la idea es que plantearles este tema que es un tema que siempre siempre está presente en la clínica diaria y principalmente es saber algunos aspectos que todos deberíamos conocer ante la venida de la primera consulta ya principalmente porque muchas veces nos llegan a la clínica pacientes gerontes ya que vienen bastante complicados y la idea es mostrarle las cosas que se pueden hacer y cómo diagnosticarla principalmente los objetivos de esta charla es conocer el origen de la displasia de cadera en canino que es lo que existe últimamente en felinos que también son parte de nuestra casuística diaria permitir realizar el diagnóstico más adecuado para esta patología y conocer principalmente los tratamientos actuales como primera definición algo que a veces la gente no conoce mucho los tutores principalmente y a veces algunos colegas también que confunden los términos la displasia de cadera es un desarrollo anormal de la articulación producto de un incremento en la laxitud articular y una subsecuente osteoartritis es decir la displasia de cadera va a generar una artrosis de cadera la idea para que estamos acá nosotros es principalmente tratar de evitar esa presentación y si ya está presente tratar de obtener los mejores resultados para nuestro paciente la displasia de cadera fue descrita por chenel en 1935 a un norteamericano principalmente se dio cuenta que las razas grandes de crecimiento rápido y buen alimentado presentaban problemas en la cadera ya existe acá como todavía no se sabe bien qué es primero qué es la patología ortopédica más común si es la displasia de cadera o es la ruptura de ligamento cruzado craneal yo creo que la ruptura de ligamento cruzado craneal viene a ser una de las patologías más frecuentes podríamos decir que es la más común pero se la pelea con la displasia de cadera y tampoco hay que olvidar que también tenemos otras patologías ortopédicas que son bastante frecuentes en la clínica que vendría a ser la luxación patelar y la displasia de codo por lo tanto esas patologías no hay que dejarlas nunca de lado la displasia de cadera por lo general tiene susceptibilidad genética la displasia de cadera es una patología heredable dentro de la cual los factores ambientales pasan a formar parte bastante importante en esta patología existen estudios en que han tratado de identificar los genes que provocan esta patología pero al ser una patología poligénica por lo general es decir muchos genes involucrados los resultados son bastante pobres y yo creo que finalmente va a ser muy difícil llegar a identificarlos todos por lo tanto lo que sí podemos realizar es manejar lo que son los factores ambientales dentro del desarrollo de esta patología uno siempre hablaba de las razas grandes las razas gigantes de crecimiento rápido en el cual el crecimiento ocio en relación al crecimiento muscular existe una diferencia muy grande son los más afectados pero lo hemos ido dando cuenta que existen razas pequeñas que presentan displasia de cadera la mayor prevalencia si en el diagnóstico son las razas grandes y las razas gigantes existe una presentación en perros jóvenes y adultos pero al decir perros adultos nosotros ya estamos hablando de lo que provocó esa displasia de cadera que es principalmente osteoartritis cuando yo me refiero a la displasia de cadera con los tutores de las mascotas que llegan a la clínica yo generalmente les hablo que la displasia de cadera es sinónimo de la actitud articular es decir la cadera estalaxa y el paciente a medida que se va desarrollando esta laxitud articular va provocando toda esa deformidad que vamos a ver en un paciente de 4, 5, 7 años que es una osteoartritis de cadera existen en los perros por lo general voy a hablar más ahora más de caninos que de felinos de felinos al final yo creo que voy a hacer una mención pero generalmente en los perros existen dos pics de cojera principalmente una es en promedio más o menos a los 6 meses en que se ve que el perrito tiene los tarsos juntos que le cuesta levantarse que le molesta el correr que corre como conejo y el otro pic de cojera es ya cuando tienen una osteoartritis es decir cuando ya es adulto cuando en promedio deben tener 7 años aproximadamente y esto se produce principalmente por el desarrollo que tiene esta patología que como dijo muy bien la doctora Pamela existe una alteración de la cápsula articular existe una alteración del cartílago articular comienza una fibrosis periarticular que a la vez empiezan a provocar micro fracturas en el borde acetabular que hace que principalmente también el organismo comienza a estabilizar esta cadera que está inestable cuando jóvenes y hace que genere los osteofitos que se empieza a acumular tejido óseo en la cápsula articular y existe una mejora clínica principalmente ¿por qué? porque el mismo organismo estabilizó esa articulación las razas prevalentes me puse a buscar en Chile si existía algún estudio acerca de qué raza la más prevalente y dentro de los estudios que se han hecho en Chile son principalmente 5 podría haber uno más que principalmente habla un estudio de Rottweiler de 35 Rottweiler que el 54,3% tenía displasia cadera de ovejero alemanes y de labradores principalmente y que un alto porcentaje de esto tenían displasia cadera dentro de la de la Federación Cinológica Internacional existen razas prevalentes ¿ya? que deben ser sometidas a exámenes de displasia cadera como por ejemplo el aquita americano el aquitaino el gallero de Benna el golden retriever el labrador retriever el pastor alemán y el Rottweiler dentro de lo cual en el club chilcoa que es el club de los pastor alemanes tienen un anexo a los exámenes de cadera que generalmente los hacen a partir de los 12 meses eso puede ser discutible eso pero eso aparece dentro de la reglamentación y según la casuística clínica nos llegan muchos bulldogging los los pucos carlinos los white highland terrier terranova el pastor suizo border collie también y que a veces vienen muy asociados a displasias de codo por lo tanto es importante es súper importante tratar de 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 meternos en el en el examen ortopédico tratar de de empezar a hacer exámenes ortopédicos básicos a nuestros pacientes cuando llegan por ejemplo a la primera vacuna o o incluso a la segunda vacuna principalmente porque nosotros podemos ver cosas en la clínica es importante también como habla la doctora morales en el sentido de conocer la anatomía principalmente cuando existen las edades en que en que aparecen los centros de osificación ya sabemos que el el acetábulo es considerado un hueso más de la pelvis y y tenemos que conocer cuándo aparecen los los núcleos de de crecimiento principalmente porque a veces llegan por segundas opiniones porque el perrito tiene una fractura en la cabeza capital del fémur y finalmente es una asfixia de crecimiento por lo tanto es importante conocer la asfixia de crecimiento y aún más la edad aproximada de cierre principalmente porque eso nos va a dar un poco los tratamientos que nosotros podríamos hacer dependiendo de la edad que tenga nuestro paciente bueno principalmente la anatomía la anatomía hay que conocerla yo no soy radiólogo pero en la radiología nosotros tenemos que conocer lo que es normal por lo tanto nosotros tenemos tenemos que ver radiografías tenemos que conocer la articulación tenemos que conocer los huesos de la pelvi tenemos que hacer buenas radiografías principalmente los pacientes ortopédicos sí o sí tienen que ser ser sedados para la radiografía una principalmente por seguridad de nosotros porque estar disparando a cada rato no es bueno para nuestra salud y principalmente porque también lo vamos a someter a un estrés innecesario y también a un dolor innecesario y dentro de eso como hablamos escuché también una pregunta acerca de la inervación acetabular eso lo vamos a ver es importante conocer los tejidos blandos es importante conocer por dónde pasa la inervación es importante saber por dónde pasa la arteria circunfleja porque si no vamos a hacer una estectomía y de repente la pasamos a llevar y el sangramiento va a ser bastante por lo tanto es importante ante cualquier eventual cirugía prepararla la anatomía yo creo que es una especialidad súper compleja porque porque se olvida los músculos las inserciones los orígenes la función de la musculatura se olvida no podemos tampoco manejar todo por lo tanto hay que preparar la cirugía y ahí va el tema de los tejidos blandos hay dentro de los tejidos blandos del miembro pélvico hay un músculo que es súper importante que hay que evaluarlo cuando sospechamos de displasia cadera o si queremos evaluar la la cadera sin necesidad todavía de velo caminar es decir sin necesidad todavía de manipular la cadera que es principalmente el iliozoas que es un músculo que se inserta en el trocánter menor que ya lo vimos anteriormente en la charla anterior y que se va juntando con el ilíaco es como una manito ya que se va se origina del trocánter menor y se va insertando en todo el borde ventral del ilión y también por las vértebras lumbares y la función de este músculo es deflectar la articulación por lo tanto si esa articulación está laxa o sufre laxitud articular este músculo va a estar contracturado ¿por qué? porque nuestro paciente siempre va a tener va a tratar de mantener esos miembros juntos ¿por qué? porque al abrirlo le duele por lo tanto uno al palpar ese músculo va a estar contracturado y le va a doler es decir se va a dar vuelta o va a llorar o va a gemir o va a tratar de morderlo por lo tanto si eso pasa pasamos al tema de movimiento articular y la radiografía va seguro por lo general la evolución de la displecia de cadera si no hacemos nada va a ir deformando la articulación y que finalmente va a ser lo que vamos a llamar la osteoartritis o artrosis de cadera ya a veces a veces uno habla de displecia de cadera en pacientes de 9 años por lo general lo más probable es que ese paciente de 9 años haya tenido displecia de cadera haya tenido la actitud articular haya tenido una malconformación de la articulación pero ahora ya esa articulación ya está artrócica por lo tanto y ahí ya tenemos que hablar de osteoartritis y tratar de implementar un tratamiento para esa patología consecuencia de esta displecia de cadera dentro de los signos clínicos tenemos signos clínicos no específicos como por ejemplo intolerancia al ejercicio nuestro paciente no quiere subir la escalera ya no salta ya no se paran dos patas ya no se sube la camioneta a veces tienen dificultad para echarse o levantarse existen otros específicos de miembro pélvico que a veces lo sentimos incluso cuando vamos a someter al paciente a una cirugía y de repente lo estamos posicionando en la camilla en la mesa quirúrgica sentimos un clic a veces sentimos un clic cuando camina y se siente se escucha es cuando la cabeza femoral golpetea con el acetábulo se siente cuando se subluxa y vuelve se siente ya existe dolor en la zona de la cadera otra cosa importante a la visualización de nuestro paciente siempre nosotros tenemos que observar a nuestro paciente cuando va entrando nuestra consulta principalmente para empezar armarnos ya la idea que cuál es el miembro que claudica qué grado claudicación tiene etcétera etcétera y también si existe o no existe una hipotrofia muscular si existe un miembro que esté más disminuido que el otro y también evaluar el tema de la claudicación unilateral dentro de la displasia cadera la displasia cadera puede ser bilateral unilateral y también tenemos anormalidades del paso que son como las clásicas que todos conocemos que el balanceo el caminar el caminar tembloroso atáxico ya siempre y cuando tengan un examen neurológico normal existe un caminar arqueado donde juntan los tarsos caminan con los tarsos juntos y también el clásico salto de conejo al trote cuando saltan con los miembros pélvicos cuando están al trote o corriendo y de ahí ya viene el tema del examen ortopédico como tal que es principalmente incomodidad a la palpación de la cadera incomodidad a la palpación de los músculos y los soas y también del pectino antes se utilizaba mucho el pectino para la evaluación de la cadera el pectino es un músculo que se inserta muy cercano al pubis y tiene la función de adducir la cadera es decir el miembro pélvico al movimiento de flexión y extensión existe dolor también pero ahí tenemos nosotros también que evaluar los diagnósticos diferenciales al principio algo escuché de la charla de la doctora Morales el tema de la de la patología del lecalpertes que es la necrosis vascular del cuello femoral cuando existe osteoartritis por lo general nosotros sentimos a la manipulación crépito existe disminución en los rangos de movimiento principalmente por las contracturas musculares y también por la tensión que le da la cápsula articular al estar engrosada por lo general el engrosamiento de la cápsula articular si una cápsula articular normal debiera medir entre 5 milímetros aproximadamente la cápsula articular se puede engrosar puede llegar hasta más o menos un centímetro sobre todo en razas grandes y también hay que diferenciar la ruptura ligamenta cruzada craneal que a veces se confunde mucho al paso por eso la importancia de conocer y de realizar un examen ortopédico básico como también un examen neurológico básico nadie está diciendo acá que todos nos dediquemos a la ortopedia o a la neurología pero sí tenemos que saber hacer un examen ortopédico neurológico principalmente para saber si es neurológico o es ortopédico la palpación del músculo de la osoba es bastante simple acá vemos en la foto la palpación de este músculo que es principalmente meterse hacia la ingle y palpar más o menos donde se ubica el trocante menor es importante conocer la anatomía ósea porque nosotros sabemos más o menos dónde se podría encontrar ese músculo esa sería como una palpación del músculo de la osoas ya al tocarlo y al estar contracturado ya nuestro paciente va a girar la cabeza ya nos va a mirar ya nos va a decir oye qué te pasa porque duele dentro de los diagnósticos de la displasia de cadera existen tres test de subluxación que son bastante conocidos por lo general yo realizo mucho el bardens y el ortolani y es principalmente consiste en subluxar esa cadera hay veces hay veces en que molesta hay que hablar con los tutores y decirles mira puede que le moleste un poco pero ya nosotros al ver esta situación de molestia nosotros ya tenemos como armado el cuento en la cabeza pero si estos exámenes debieran realizarse con sedación el test de ortolani es bastante simple en el sentido de que si el paciente está sedado de hecho podemos aprovechar de citarlo a radiología y aprovechar de hacer el test acá me parece que tengo un video este paciente estaba luxado ya pero la idea de este examen es provocar esto si ustedes se fijan coloco mi mano derecha en el fémur distal tratando de empujar el miembro hacia dorsal para subluxarlo y abduzco el miembro con mi dedo pulgar izquierdo colocado sobre el trocante mayor y se van a dar cuenta cómo entra la cabeza femoral al acetábulo este paciente está subluxado por lo tanto es re fácil mostrarlo pero la idea es que es el movimiento que uno genera y si ustedes se dan cuenta déjenme poner acá marcar con el saltado si ustedes se dan cuenta acá al abducir el miembro se produce un ángulo de luxación ese ángulo es importante conocerlo porque también nos va a permitir después si vamos a realizar alguna alguna cirugía nos va a permitir también saber qué ángulo de subluxación tiene para conocer también el ángulo de placa que voy a necesitar para por ejemplo hacer una doble estotomía pélvica generalmente la sensibilidad de este test es de aproximadamente un 92 un 100% en perros de 4 meses o más eso aparece en bibliografía pero 4 meses o más es decir un perro de 8 años no va a tener pero por lo general estamos hablando de perros jóvenes de 4 meses incluso hasta 8 meses podría ser incluso más pero más del año y medio de los 2 años por lo general ya existe una estabilidad articular dentro de los diagnósticos por imágenes yo creo que la radiología es como nuestro caballito batalla siempre y cuando nuestros pacientes sean fáciles de diagnosticar en ese sentido generalmente en una charla que tuve en Estados Unidos yo pregunté que el diagnóstico más certero es radiológico o es más clínico porque a veces uno tiene duda la radiología siempre va a ir principalmente para confirmar lo que nosotros pensamos a veces el diagnóstico clínico cuesta un poco de repente sobre todo cuando son pacientes no sé un pastor alemán de 5 meses o de 4 meses por lo general son muy locos por lo tanto siempre hay que solicitar a los tutores que nos permitan la sedación y siempre esa sedación tiene que ir acompañada de los exámenes de sangre y todo para asegurarnos de que no va a pasar nada pero dentro de la radiología por lo general las vistas que más se utiliza es la vista ventro dorsal extendida y la lateral que es la tradicional tenemos también la vista posición de rana que provoca algún grado de distracción tenemos la técnica de flukyher tenemos la técnica penhip que es principalmente una técnica de la universidad de pensilvania y también tenemos la dark view que es una vista radiológica que nos permite ver lo que es la ceja cetabular dorsal también tenemos el ultrasonido que para la cadera no sé si no yo creo que nos puede servir un poco para lo que es ver el engrosamiento del ligamento teres o el ligamento redondo la tomografía tampoco son de tan buen uso la tomografía yo creo que nos sirve un poco más como para planificar las cirugías que queramos hacer la resonancia nuclear magnética nos va a hablar principalmente de cómo está esa articulación por lo general nosotros cuando ya vemos un paciente displásico ya existe daño en las carillas articulares en la articulación del fémur e incluso también del acetábulo bueno la artroscopía es un gol estándar para lo que son articulaciones generalmente para hacer una doble estotomía pélvica hacer una artroscopía previa nos va a mostrar cómo está esa ese cartílago articular para también prevenir de que esa cirugía a la larga sea innecesaria porque ya el desarrollo de la de la de la artrosis caerá ya está establecida por lo tanto yo creo que la artroscopía siempre 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 va a ser nuestro gol estándar en las cirugías articulares en la cirugía ortopédica dentro de la de la vista ventrosal extendida tenemos que saber qué vamos a evaluar ya por lo tanto tenemos que conocer lo que nosotros estamos evaluando en esta articulación si ustedes se fijan acá lo importante los que bueno los que hacen radiografía en su propia clínica nosotros tenemos que evaluar ambas caezas femorales tenemos que los agujeros obturadores tienen que estar del mismo porte que las paletas giliacas también tienen que estar bien ¿por qué? porque si no está bien centrada la pelvis nosotros nos puede llevar a equivocarnos principalmente por la evaluación de la cobertura cetabular si ustedes se fijan acá nosotros en la cabeza femoral observamos que por detrás pasa la línea que es principalmente la ceja cetabular dorsal y por lo general nosotros evaluamos cuánto cubre esa ceja cetabular dorsal y lo normal es que debiera cubrir el 50% o más de la cabeza femoral también nosotros evaluamos la cavidad articular si la cobertura cetabular es menos del 50% nosotros ya vemos que existe o lo más probable es que exista una laxitud articular que siempre acuérdense tiene que ir acompañado de nuestro examen clínico de nuestro examen ortopédico el posicionamiento del paciente tiene que ser extendido y hay que rotar las rodillas es decir hay que rotar los miembros principalmente para que la patela quede mirando el cielo esa es la única forma de que nosotros establezcamos que se van a observar las cabezas femorales acá tenemos un paciente que a la evolución radiográfica uno podría decir que si se ve que está bien es joven pero hay que hay que fijarse en los cuellos femorales que tengan cintura acá se observa que la cabeza femoral quizás no está tan prominente como la la derecha acá no es necesario acá abajo no es necesario decir nada ya porque ya vemos que existe una laxito articular acá también ya vemos que al no tener ese acetábulo esa congruencia con la cabeza femoral no existe formación del acetábulo por lo tanto se empieza a aplanar es importante esto porque en base a esto nosotros también tenemos que tomar decisiones y dentro de esas decisiones es saber qué vamos a hacer con nuestro paciente qué técnica quirúrgica vamos a realizar cuando nos llega un paciente así lo más probable es que este paciente ya tuvo displace cadera y ahora ya viene con toda la cabeza femoral deformada no tiene cuello cuello femoral y si nosotros observamos el tejido blando acá nos observa también pero tiene atrofia muscular acá en este paciente nosotros determinamos los ángulos de Norbert que por lo general debería ser de 105 o más grados acá el miembro derecho tiene 81 me parece y el miembro derecho 73 esto nos mide principalmente el áxito articular y en qué consiste nosotros marcamos el centro de la cabeza femoral y tiramos una línea y tiramos otra línea a lo que es la ceja acetabular dorsal perdón que es principalmente lo que nos va a dar cierta cobertura y si está muy afuera ahí nos va a determinar del ángulo este es un adaptado de Flugiger ya del 2007 que nos habla principalmente de la relación que existe entre el ángulo de Norbert la relación que existe de la cabeza femoral y la la ceja acetabular dorsal principalmente para determinar el espacio la anchura del espacio articular nos mide también si existe hueso subcondral craneal en el acetábulo y también las líneas de Morgan y eso nos va a dar principalmente un scoring de la displasia cadera y nos va a determinar el grado si estas charlas van a estar yo no tengo ningún problema tampoco en dejarlas disponibles por si la necesitan pero este es un adaptado que aparece está en internet la publicación la pueden buscar las líneas de Morgan se dieron cuenta que bueno las líneas de Morgan principalmente son una esclerosis ósea que van apareciendo en el cuello femoral y en varios estudios aparece que existe asociación entre las líneas de Morgan y la enfermedad degenerativa por lo tanto si nosotros observamos que exista una una línea de Morgan lo más probable es que ese paciente puede llegar a desarrollar el osteoartritis porque digo puede llegar a desarrollar porque muchos de ustedes comprenderán que esto es 2 más 2 no es 4 a veces hay pacientes que tienen láxido articular y no desarrollan artrosis por lo tanto por eso es un tema bastante complejo y que hasta el día de hoy se está estudiando esta es la posición de rana que principalmente nos permite ver observar si existen los tefitos y también si existe la axito articular principalmente observando la la cavidad articular si existe mayor o menor anchura en la cavidad articular si nosotros tenemos pacientes sedados la idea es tratar de sacar la vista extendida la lateral tratar de sacar la de Flukiger que es bastante simple igual hay que entrenarla pero se puede realizar y también la de rana para tener un mapeo completo lo que es la articulación de la cadera la técnica de de Flukiger está propuesta principalmente para estresar la articulación y y dentro de las conclusiones dice que existen altos grados de subluxación que la posición estándar es decir nosotros podemos exigir más esa articulación con esta vista que es principalmente colocar al paciente en el cubito dorsal con el haz de luz en las articulaciones con los miembros pélvicos en 60 grados y tratando de empujar el fémur hacia la mesa tratar de provocar una subluxación acá por ejemplo tenemos un paciente que fue sometido a la ventura dorsal extendida y con la técnica de Flukiger y se observa que hubo una subluxación mayor por lo tanto ya con eso nosotros tenemos un diagnóstico ahora lo más probable es que este paciente si nosotros le hacemos Bardem o le hacemos Ortolani lo más probable es que lo tenga pero de repente es súper importante hablar con los tutores y mostrarle esto porque a veces hay tutores que no entienden mucho el tema por eso de repente es bueno tener en la clínica modelos anatómicos para mostrarles lo que su mascota tiene y les queda mucho más claro y quedan muy agradecidos también por mostrarles también tenemos la técnica Penthip que es una técnica radiológica que principalmente lo que busca con este distractor es principalmente distraer la articulación es decir este distractor se coloca acá y nosotros hacemos como una especie de palanca y esto hace que se distraiga ahora también hay bastantes críticas con este método porque de repente no sé si uno es medio fortachón y le pone quizás va a extraer mal la articulación sin tener una distracción displásica este método uno se puede certificar es cosa de buscarlo uno puede hacer un curso vía web el gran tema es que uno tiene que mandar las radiografías es decir uno uno no saca el resultado sino ellos en base a las radiografías te dicen el porcentaje de pengib es decir está medido por porcentaje a ver me parece que acá está sí por ejemplo el índice de distracción que va de cero a uno y lo que habla de eso es que cero setenta y cinco ese cero setenta y cinco significa que el paciente tiene un setenta y cinco por ciento de probabilidades de desarrollar osteoartritis no te va a decir que tiene displasia de cadera te va a decir que tiene un setenta y cinco por ciento de probabilidades de desarrollar osteoartritis acá como que nadie se caza en que el paciente es displásico no por lo tanto es un método que posiblemente puede servir pero quizás lo podemos realizar también con el método de flujillo según Smith y otros basado en el índice de distracción radiográfica yo creo que nosotros también podríamos construir una especie de ¿cómo se llama? de distractor y realmente nos podría ayudar un poco y lo importante es siempre tratar de de almacenar esa información porque siempre va a servir ¿ya? y según estos autores el pastor alemán tiene cinco veces más el riesgo de desarrollar osteoartritis por sobre el Golden Labrador y Rottweiler ¿ya? según los índices de distracción que estudiaron estos chiquillos ¿ya? los efectos clínicos son muy variables ¿ah? principalmente ¿por qué? porque muchos de estos perros son asintomáticos lo otro que tenemos es la vista DART que es principalmente dorsal acetabular rim en realidad no sé si está bien dicho ahí después la doctora Morales me puede decir si se puede decir ceja acetabular dorsal ya que principalmente lo que nos va a determinar es la ceja acetabular dorsal que nos va a permitir evaluar el grado de daño que existe en la ceja acetabular principalmente nos sirve mucho para lo que es la planificación de la doble estotomía pélvica porque hay que considerar que si existe daño articular por muchas cirugías que le hagamos el desarrollo o la progresión de esta enfermedad ya es es inevitable dentro de las opciones de manejo que tenemos para la displasia de cadera existen muchos es decir tres no sé si son muchos pero principalmente tenemos que considerar que la base del tratamiento es reducir o eliminar el dolor ya restaurando la función dentro de lo de las perspectivas que existen para tratar la displasia de cadera puede ser el manejo conservador ya puede ser cirugía en perros jóvenes y la cirugía de salvataje dentro del manejo conservador habla mucho de de la restricción del ejercicio yo no soy no soy muy amigo de la restricción del ejercicio principalmente porque la articulación tiene que movilizarse la articulación tiene condrocitos la articulación tiene estructuras importantes dentro de de este cartílago tiene líquido sinovial esa articulación tiene que moverse tiene que existir un intercambio de los condrocitos para que disminuir en base el dolor y la anquilosis de esa articulación ya el control de peso yo creo que es un factor ambiental de la displasia cadera que yo creo que es primordial en nuestros pacientes lo primero que yo trato de de conversar con los tutores es el control del peso y dentro y dentro de ese control del peso hay que considerar también que a veces existen muchas dudas acerca de la de la esterilización temprana de esterilizarlo antes que le llegue la pubertad a la hembra para prevenir los tumores mamarios etcétera etcétera yo antes era la idea que esterilizar ante la pubertad era lo mejor porque así reducíamos la aparición de tumores mamarios al 0.05% me parece al 0.05% pero ahora como que empezó con este tema de la ley de detenencia responsable que pretendían esterilizar a los perros a los dos meses o de esterilización prepuberal y dentro de todas esas discusiones que se generaron creamos en la universidad unas charlas principalmente para ver qué pasa con los perros que esterilizamos antes de la pubertad en términos en términos oncológicos en términos músculos esqueléticos en términos endocrinos etcétera los papers que estudiamos que vimos que presentamos ninguno tampoco se casaba en que si esterilizo a mi perro antes de la pubertad va a desarrollar displasia de cadera no no pero por las conclusiones en que yo llegué es que esterilizar a un paciente que tiene alta prevalencia de presentar displasia de cadera pasa a ser un factor de riesgo más para que desarrolle esta artritis más temprana ¿por qué? principalmente porque si yo esterilizo antes de la pubertad a mi mascota lo más probable es que esa mascota va a ser obeso antes ¿y qué significa eso? va a ir en detrimento a la articulación por lo tanto yo ahora sí me reservo el tema en razas grandes o en razas predispuestas a presentar displasia de cadera cuando llegan a conversar yo dejo que pase un celo es una opinión personal profesional pero el tema del peso es súper importante ¿ya? y de hecho existen papers que hablan de me parece que más adelante tengo el dato del paper que hablan de que agarraron Golden Retriever con displasia una cantidad un N y les dieron comida ad libitum y otro N también con displasia de cadera que les dieron manejo conservador de la alimentación y vieron que los que se alimentaban ad libitum presentaron osteoartritis más temprano que los que tenían las raciones controladas ¿ya? también tenemos el tratamiento farmacológico que es un tratamiento bastante multimodal en el sentido de que manejamos el dolor de forma central con antiinflamatorios con es decir con analgésicos de acción central perdón con antiinflamatorios no esteroidales también con tratamientos con nutracéuticos que también es otro tema que todavía está en estudio si realmente funcionan o no funcionan yo creo que si retrasan en forma parcial la la forma acelerada en que se podría presentar la osteoartritis ayuda mucho porque también tienen componente analgésico como el magnesio etcétera etcétera y otro manejo conservador también súper importante un gol estándar también yo creo de todo el resto que podemos hacer es la terapia física principalmente es muy importante la terapia física principalmente porque existe una reeducación muscular si el paciente está con atrofia muscular la terapia física mejora ese músculo mejora las contracturas mejora el dolor también existe otras terapias como la acupuntura que ayuda mucho existe en Brasil me parece que hace mucho lo que es el implante de oro no le digo mucho acerca de eso pero sí me parece que una especialidad milenaria como la acupuntura debiera surtir efectos buenos efectos para nuestros pacientes y también ya tenemos también la terapia celular que es en base a concentrada plaqueta a stem cells basados en lo que es tejido adiposo existen papers que hablan que son lo mejor que hay hay otros que todavía no existe evidencia científica que realmente funciona pero lo que he leído sí hay mejoras clínicas con respecto a lo que el tutor de la mascota ve bueno este es el rol de la dieta que es principalmente el autor Skelly que lo hizo en 92 2000 2006 que realizaron un seguimiento de 14 años a laboradores jóvenes con dietas restringidas de menos un 25% versus dietas ad libitum y llegaron a la conclusión que la prevalencia que tenía una prevalencia significativamente baja y una presentación tardía de osteoartritis comparada con los controles que estaban dietas ad libitum por lo tanto manejar la dieta yo creo que en pacientes que son predisponentes a displasia cadera que son predisponentes a la obesidad si están esterilizados etcétera etcétera yo creo que el manejo de la dieta es primordial en la mejora clínica de nuestro paciente bueno el rol de las drogas hay harta hay harta información en la web acá yo encontré este estudio principalmente que es un metastudio un metanálisis de distintos antiinflamatorios no esteroidales y en cuatro estudios encontraron que el meloxicam tiene un alto nivel de confort en los pacientes con osteoartritis pero haciendo una combinación de todo yo creo que la idea es tratar de mejorar todo lo que es el dolor nuestros pacientes no tienen la culpa bueno dígame queda unos par de minutitos que yo sé que comenzamos un poco más tarde pero ahora voy rápido no más bueno dentro de los procedimientos que previenen o limitan la enfermedad que principalmente se realizan en pacientes jóvenes en jóvenes pacientes es la simplicidad cipúica juvenil que principalmente lo que busca esta cirugía que se realiza entre los tres o entre el diagnóstico temprano de la enfermedad hasta más o menos los cinco meses es principalmente provocar el cierre prematuro de la fisis de crecimiento del pubis eso va a hacer que el pubis no siga creciendo y eso va a hacer que la pelvis siga creciendo y la ceja acetabular vaya cubriendo la cabeza femoral existe una rotación del acetabulo ventrolateral sobre la cabeza femoral como les decía se recomienda más o menos de tres a cinco meses y según Bessoni del 2008 el procedimiento es exitoso en perros con moderada susceptibilidad de la displasia de cadera mejora la estabilidad de la conformación acá tenemos un paper donde nos muestra ustedes pueden observar acá que existe poca cobertura acetabular acá está la fisis del pubis y se provoca el cierre prematuro y eso hace que la ceja acetabular cubra más ya la cabeza femoral eso hace que no se subluxe ya acá tenemos un paciente preoperatorio si ustedes pueden observar que está ya hasta laxa y fíjense tres años después que no existen signos de osteoartritis y se ve que está bastante cubierto la cabeza femoral es bastante simple el procedimiento por lo general es ambulatorio no requiere de implante ortopédico acá anteriormente se ve que existe un cerclaje pero lo más probable es que pudieran haber hecho una sínfisidectomía es decir sacaron la sínfisis púdica y para curar el cierre se puede combinar con esterilización del ejemplar eso yo lo borraría perdonen pero yo lo borraría por lo que dije recién y dentro de las complicaciones que pueden existir son principalmente hiatrogénicas en el sentido que yo puedo llegar a electrocauterizar el tejido volando que está por debajo que vendría a ser vejiga o recto el corte se realiza principalmente en el primer tercio del acetábulo y lo que se hace es principalmente con un electrobisturí colocarlo 15 segundos a una potencia 80 watts más o menos para qué para provocar esta muerte de las células germinales de la física de crecimiento y por lo general es un procedimiento simple tenemos también la triple estotomía pélvica que se hacía antes ahora se realiza la doble estotomía pélvica esta la empezaron a realizar en los años 60 en humanos disculpen mis perros que parece que afuera está pasando algo ya se producía principalmente con la dislocación congénita y en perros en 1969 se empezó a realizar para perros con desplaza de cadera ya esto evita la subluxación de la cabeza femoral es decir yo estoy haciendo una especie de estoy girando la cadera ya y lo que hago es incremento la cobertura cetabular dorsal principalmente con si es triple estotomía utilizo tres cortes si es doble estotomía utilizo un corte que es en el ilion y saco lo que es un centímetro más o menos de la rama cetabular del pubis y por el grado de subluxación que tenía en el test de Ortolani yo determino más o menos los grados de subluxación y eso me va a dar a mí más o menos los grados que tiene que tener la placa yo para provocar este movimiento que hago con la cadera para que el acetábulo cubra más la cabeza femoral ya es decir yo giro este pedazo lo más importante y lo que hay que considerar es que los estudios muestran que la doble estotomía pélvica no detiene el desarrollo o progresión de esta artritis cuando falla el criterio de selección eso es importante a veces hay pacientes que están subluxados por lo tanto no me conviene realizar esta cirugía principalmente porque quizás no voy a cubrir lo necesario lo otro importante es que esta cirugía junto con la sinfiosides y púdica juvenil yo no voy a a terminar con la laxitud articular esa articulación va a seguir laxa pero lo que yo voy a hacer voy a cubrir más la articulación para que no se subluxie por lo tanto perfectamente podría llegar a presentar osteoartritis ya ese es el problema de esta cirugía por eso hay que determinar bien el paciente hay que determinar bien el paciente basado también en el tipo de tutor que tiene si el paciente vive en la parcela si vive en el campo si los tutores lo tienen botado afuera en el patio etcétera etcétera es importante eso es todo un contexto todo esto las complicaciones principalmente son constipación daño al nervio pudendo esquiático disuria por compresión uretral rotación excesiva del segmento acetabular ya que puede resultar en una marcha normal y pérdida de los tornillos que principalmente acá estamos hablando de complicaciones catastróficas ya bueno y esto es lo que le decía anteriormente que los resultados sugieren que pueden tener efectos similares en la conformación de la articulación coaxofemoral en perros con displace caída moderada o severa pero ninguno de estos procedimientos elimina la laxitud articular o la progresión de osteoartritis por lo tanto todo esto hay que comentárselo a los dueños ya porque no son cirugías simples acá a lo que iba la pregunta anterior que le hicieron a la doctora Morales tenemos procedimientos paliativos que principalmente quitar el dolor ya y principalmente esto se hace en pacientes viejos pacientes obesos que tienen osteoartritis que nosotros haciendo una una osteoartritis de la cabeza y cuello femoral no se pare más y principalmente lo que nosotros buscamos con esto realizar un curetaje cráneo dorsal del del acetábulo rama acetábulo no está bien de la ceja acetabular dorsal principalmente partiendo de por acá y siguiendo más menos hasta por acá porque más atrás podemos pasar a llevar el nervio isquiático generalmente el nervio glúteo craneal baja por acá y tira ramas sensitivas a la cápsula articular junto con el nervio isquiático acá el nervio femoral también tira pero es muy difícil meternos por acá pero siempre el peso está acá arriba por lo tanto lo que nosotros realizamos acá es un curetaje es una especie de desperiostización de esta zona principalmente para qué para quitar la sensibilidad de la cápsula es una cirugía súper simple es una cirugía en que los pacientes al séptimo día están pero como parándose en dos patas yo he operado pacientes que llegan a la casa y se suben a la cama cosa que antes no hacían y tenemos el otro procedimiento tenemos otros procedimientos que son de salvataje que principalmente la artroplastía exéresis o estectomía de cabeza y cuello femoral que es una cirugía que se realiza bastante es muy fácil mostrarle los lineamientos que se deben realizar pero generalmente uno parte del trocante mayor hasta el inicio del trocante menor ese es el corte que uno tiene que realizar es fácil decírselo con dibujos o con esquemas pero uno estando ahí como existe cápsula articular engrosada como existen osteofitos como existe engrosamiento del cuello femoral a veces es bastante complejo y eso lleva a la larga de repente que tengamos complicaciones clásicas de esta cirugía que son principalmente que nos queden cachos ¿ya? por eso siempre hay que sacar radiografía posquirúrgica o esta radiografía que me llegó por whatsapp que es principalmente acá le volaron la epífisis distal del fémur es decir este pobre paciente está claudicando grado 4 o también que dejemos parte del cuello y vaya a rozar por lo tanto es importante realizar las dimensiones del corte y ayudarnos topográficamente de la anatomía acá hay un estudio que hicieron con estudiantes de novicios veterinarios que acá como ustedes pueden observar hicieron el corte con osteótomo ¿ya? y si se fijan existen micro fracturas del cuello femoral por lo tanto todo esto al cicatrizar lo más probable es que vaya a generar roce por lo tanto lo indicado en este tipo de cirugía es realizarlo con una sierra oscilatoria ¿ya? con un motor con sierra oscilatoria porque así ustedes se aseguran que el corte va a quedar perfecto y tenemos la prótesis de cadera que nosotros hicimos un grupo de prótesis de cadera hicimos no me acuerdo 5 o 6 prótesis de cadera de las cuales yo creo que una no funcionó bien y la otra más o menos y este es el caso clínico el gran problema de esta técnica que es una técnica que requiere 44 prótesis de cadera esa es la la curva de aprendizaje tenemos que hacer 44 prótesis para que la 45 nos salga perfecta tenemos que conocer el material tenemos material implantes que son cementados implantes que no son cementados que son los últimos que se están utilizando últimamente que se autointegran con el con el hueso es una cirugía muy entretenida pero todavía hay que seguir mejorando pero yo creo que de acá con el entusiasmo que existen los colegas ya empecemos a tirarnos con este tipo de cirugía las complicaciones de esta cirugía son luxaciones infección pérdida de implante fractura femoral y granuloma por el cemento pero ahora como existen no cementadas yo creo que los problemas son menos si ustedes se fijan este fue el paciente que operamos en la universidad y en la primera radiografía nosotros nos quedó bonita pero que es esto si se fijan acá como que pasó algo lo importante de este grupo que nosotros encontramos los puntos críticos de la cirugía sabemos dónde hay que ponerle ojo ya acá si ustedes se fijan existe una zona radio opaca ya y que nosotros dijimos que pasó se fue el cemento hacia el canal pélvico y así fue ya es decir nosotros rimeamos mucho el acetábulo por lo tanto quedó muy débil y al comprimir con el cemento el cemento se fue para adentro por lo tanto se luxó así que acá nos conseguimos un sombrerillo de acero inoxidable de acero quirúrgico para cementarla de nuevo pero finalmente no funcionó así que tuvimos que sacarle sacarle todo en este estudio habla muy bien de los tratamientos quirúrgicos que existen y a pesar de encontrar un gran número de publicaciones describiendo el rendimiento clínico después de los tratamientos quirúrgicos para la desplaza cadera pocos proporcionan evidencia para permitir una evaluación adecada de la eficiencia terapéutica por lo tanto siempre hay que tomar a los pacientes a la familia de los pacientes y evaluar bien cuál es el tratamiento más indicado para ese paciente ¿qué pasa con los gatos? en los gatos es súper poco común la desplaza cadera es de teología desconocida por lo general los gatos son asintomáticos ¿por qué? porque pasan echados y en la bibliografía existen tres casos completos publicados que esté acá y también existe un estudio de la desplaza cadera en Mencum ya en la raza Mencum de los cuales agarraron 2.708 y el 99,1% era Mencum de los cuales encontraron que había casi un 25% según la fundación ortopédica había una prevalencia 25% pacientes displásicos ya dentro de los cuales los machos eran más prevalentes con un 27% ya pero por lo tanto los gatos evaluarlos es súper difícil porque los gatos como pasan durmiendo generalmente es muy difícil verlos cojear ya cuando los vemos cojear es cuando ya tienen nuestra artritis por lo tanto los estudios que existen no son muy variados pero es importante considerar yo he operado unos cuantos gatos por artrosis de cadera y también por displasia no sé qué tan importante será la evaluación del dolor del gato ya por lo general los tratamientos en los gatos hablan de prótesis de cadera y hablan también de la osteectomía de cabeza de cuello femoral en los gatos andan súper bien conclusiones la displasia de cadera es una enfermedad inaheredable poligénica dolorosa que causa la deformación de la articulación coexo femoral y una intervención temprana en un paciente evaluado apropiadamente disminuye la severidad de la displasia y su subsecuente osteoartritis frente a un paciente no tratado ya por lo tanto mejoremos la calidad de vida de nuestros pacientes o utilicen acá dejé tres libros que son yo creo que parte de nuestras biblias los que nos dedicamos a esto y eso pues muchas gracias disculpen el apuro al final pero estamos medio atrasados ¿ya? gracias doctor disculpe por apurarlo pero eran charlas en realidad que acotaban un poco pero es difícil con toda la información que tiene que usted entregar hay varias preguntas me voy a acotar a dos para después le pediría que si pudiese responder por chat las otras dudas que tienen los colegas preguntan sobre el ácido hialurónico en dos preguntas y que nos vamos a enfocar a esa la cual dice el ácido hialurónico infiltrado en la articulación puede ser una mejor opción para el manejo del dolor el uso de PRP sería opción buena pregunta súper buena pregunta yo en la universidad hice una tesis principalmente como para determinar el punto exacto para hacer una artrosentesis en la articulación de la cadera principalmente determiné dos puntos craneales uno dorsal y uno más ventral porque caudal es más complejo por el tema del como se llama del del isquiático es difícil yo creo que se puede hacer vía artroscópica se puede intentar hacer yo he hecho inoculaciones artrosentesis con ya sido hialurónico pero uno siempre queda con la duda si realmente entraste a la articulación porque hay que considerar que esa articulación ya está enferma la cápsula articular está está engrosada existen osteofitos existen engrosamientos del cuello femoral por lo tanto asegurarse de que uno inoculó lo que tenía que inocular dentro de la cavidad considerando que esa cavidad articular lo más probable es que ya tenga poco espacio tenga poco líquido sinovial por lo tanto es complejo es decir se puede hacer podemos intentarlo podemos hablar con los tutores y decirle pero siempre hay que darle información hay que decirle mira lo más probable es que puede que no le achunte por decirlo de alguna forma más coloquial o que de repente la mitad del líquido quede afuera por lo tanto yo creo que si se puede realizar se puede hacer una mezcla de células madre con concentrado plaqueta de hecho en Estados Unidos lo hacen así se puede inocular el ácido hialurónico en Estados Unidos por lo general yo conversé con un residente que no conocía la enervación acetabular y lo que ellos hacen son inoculación con ácido hialurónico inoculación después a los 6 meses con ácido hialurónico y si la cosa sigue igual hacen ostectomía cabeza femoral o brotisica no sé si respondí las dudas pero hay que darle las alternativas al dueño uno siempre tiene que darle las alternativas considerando las complicaciones que pudieran tener o que puede que no funcione no y la última pregunta existen para las prótesis cuál es el candidato ideal que presente signos degenerativos o cualquiera entra y el costo de la prótesis en Chile buena pregunta el tema del costo de la prótesis en Chile yo creo que nosotros utilizamos unas prótesis de la República Hermana Argentina con todo yo creo que va por un millón un millón quinientos de pesos aproximadamente con el equipo quirúrgico y todo los últimos implantes que están haciendo son súper más modernos son más modernos son de cerámica son con se osteointegran al hueso que no utilizan cemento deben ser más caros pero yo creo que está por sobre los tres mil cinco mil dólares yo creo y cuál es el candidato perfecto cualquier candidato que tenga una luxación de cadera que tenga necrosis vascular de la cabeza femoral que tenga osteoartritis es decir cualquier paciente que tenga problemas en la cadera es candidato a la prótesis de cadera y es la única cirugía la única cirugía que establece el funcionamiento normal del miembro ya si nosotros hacemos tectomía el dueño el tutor tiene que saber que ese miembro ya no va a ser normal a veces puede que ni se note pero siempre va a tener algún grado de hipotrofia muscular porque no va a utilizar todos los músculos porque ya no tiene articulación gracias doctor doctor hay varias preguntas más que por razón del tiempo le pediría si puede responderlas por el chat ya hay unas tres preguntas más para seguir con nuestro tercer exponente del día de hoy el doctor Arthur Schutter es médico veterinario de la universidad UNICIT diplomado en cirugía y cuidados intensivos y diplomado en cirugía interna de la universidad Santo Tomás además es vicepresidente de Xochitl director quirúrgico de clínica doctor Schutter en Curico hoy él nos va a presentar diagnosticando la causa de cogera más frecuente en caninos adelante Arthur ya y compartir pantalla sí está sin vídeo por si acaso espérame ¿ves mi pantalla o no? sí se ve bien entonces se ve bien ahora tienes que poder colocarla en modo presentación sí 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 concuerdo solamente si se veía súper te dejo entonces se ve bien perfecto bueno colegas gracias por la invitación ya una jornada un poquito no sé si tan extensa pero vamos a a seguir hoy día con miembro posterior las primeras diapositivas las vamos a pasar rápido ya porque hablaban un poquito de la anatomía pero ya la doctora Pamela Morales nos dio una clase maestra de 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 rodilla y de cadera así que las vamos a pasar muy de largo la verdad que este es un tema muy interesante el doctor Fajardo algo lo decía que hay una entre comillas una mini guerra entre cuál es la causa de coger más frecuente en perros muchos se inclinan por decir que es cruzado otros por cadera pero la verdad es que aparentemente llevaría una leve ventaja el ligamento cruzado la lesión del ligamento cruzado ya entonces los objetivos de la charla de hoy es básicamente conocer los signos clínicos más frecuentes aprender a diagnosticar esta patología la ruptura del ligamento cruzado craneal y mejorar nuestro arsenal semiológico ya porque esta patología bueno lo vamos a ir hablando hoy día aún en ciertos lugares en ciertos medios en ciertas clínicas hay que decirlo es una patología muy subdiagnosticada ya y va pasando el tiempo el tiempo el tiempo y esos perros no reciben un correcto tratamiento ya básicamente ya se dijo todo ya el ligamento cruzado es una estructura que está dentro de la rodilla y cosas sí que debemos decir el ligamento cruzado craneal es el estabilizador más importante de la rodilla ya es el que le da la estabilidad mayor a la rodilla y por eso que los que se hayan enfrentado o se enfrenten a la ruptura de un cruzado les va a pasar más de alguna vez que uno cree incluso que tiene más daño porque es tan importante su función como estabilizador de la rodilla que la rodilla queda extremadamente inestable ya entonces uno mueve esta rodilla y pareciera que se mueve para todos lados entonces uno dice chupa tiene también luz a la rótula se me cortaron los colaterales y en realidad no es solo el cruzado ya principal causa de cojera ya cuando se corta el cruzado se genera inestabilidad y esa inestabilidad ya posteriormente al desarrollo de artrosis e insisto esta patología está muy subdiagnosticada así que ojo con eso nosotros el último perro que operamos que viene videos y fotos del perro ahora fue un perro que de la séptima región y que incluso lo mandaron a hacerse fisioterapia a Santiago y de Santiago ese perro vuelve con diagnóstico de cruzado y bueno lo terminamos operando hace 10 días entonces ¿qué quiero decir con eso? que es una patología subdiagnosticada y ojo con eso ¿ya? genera en muchos casos una primera una segunda una tercera consulta y la idea de esta charla es que no nos pase eso que el médico veterinario que tiene su clínica el médico veterinario que hace clínica le van a llegar estos pacientes y por lo tanto tiene que diagnosticarlos no importa que no los opere pero que por lo menos pueda diagnosticarlos avisarle a los dueños y que los dueños puedan tomar una decisión rápida ¿ya? el ligamento cruzado craneal también rápidamente su función principal es evitar la traslación craneal de la tibia o sea que la tibia no se me vaya hacia adelante previene la rotación interna y previene también la hiperextensión de la rodilla pero hasta ahí la doctora Morales nos dijo todo ¿ya? en esta radiografía vemos a la izquierda digamos de un cómo iría en la teoría digamos un ligamento cruzado ¿ya? y qué es lo que pasa cuando este ligamento a mano derecha se corta ¿sí? este ligamento al cortarse la tibia se nos va hacia craneal generando roce y desgaste inestabilidad y el desarrollo de artrosis ¿ya? entonces la pregunta típica es ¿por qué se rompe el ligamento cruzado? ¿ya? la mala noticia es que hasta el día de hoy no se sabe por qué ¿ya? hasta el día de hoy hay solamente hipótesis algunas no sé si te llaman teorías pero no se sabe realmente por qué cortan el cruzado ¿ya? ¿pacientes obesos cortan cruzado? sí ¿pacientes sedentarios? sí ¿pacientes que han sido castrados temprano también pueden cortar cruzado? la conformación la conformación del platotidial también la angulación algunas razas patologías endocrinas como el hipotiroidismo el síndrome de Caching generan que el paciente corte cruzado sí ¿ya? ¿se sabe por qué? no hay teorías hay cosas pero lo que sí se sabe es que el corte de ligamento cruzado es degenerativo y eso es súper importante tenerlo claro porque eventualmente después va a definir el tratamiento y lo otro que también es importante es que el 99% de los casos el corte de ligamento cruzado craneal en perros es degenerativo ¿ya? un 1% es traumático el perro que se cayó y los más frecuentes son perros de agility o perros de carrera ¿ya? o sea galgos border collins perros que hacen mucho deporte y que se cortan el cruzado al ser degenerativo ya cuesta un poco empezar a explicarle al dueño porque es el típico paciente de raza mediana grande medio gordito que la dueña lo lleva a pasear a la plaza y de repente él escucha un grito un aullido y el perro que aco ¿ya? entonces para la dueña ¿no? que el perro estaba trotando que el perro metió la pata en un hoyo que el perro estaba subiendo la escalera y cortó cruzado pero en el fondo no fue eso porque el corte de ligamento cruzado es degenerativo en medicina veterinaria a diferencia del hombre ya en humanos el corte de ligamento cruzado craneal es traumático entonces eso los tratamientos van a ser distintos y las causas son distintas entre humanos y perros ¿ya? ahora es súper interesante bueno yo aquí no puse los papers ni nada pero que cuando los estudiosos de estos temas empezaron a tomar perros al azar así decían ¿sabes qué? voy a agarrar 100 perros que llegan a consulta ¿saben ustedes que les hacían extracción de líquido articular? ¿saben ustedes que la mitad tenía sinoditis? o sea inflamación de la membrana sinovial de la articulación entonces muchos perros lesionan cruzado y por eso hoy día lo correcto incluso la la literatura hoy día empieza a hablar más de lesión de ligamento cruzado craneal entonces muchos perros tienen lesión de su ligamento cruzado pero ojo solo algunos van a terminar cortando ese ligamento cruzado ¿ya? entonces tenemos muchos perros incluso asintomáticos pero que si yo hago exámenes microscópicos voy a encontrar problemas y algunos de esos perros con lesión de ligamento cruzado lo van a cortar ¿ya? y que esa ruptura también puede ser completa o parcial ¿ya? la la charla hoy día es muy visual porque me interesa eso que mejoremos nuestro arsenal semiológico que aprendamos a a diagnosticarlo bien porque existe una causa muy frecuente de cojera y es la típica no semi nunca me llegan claro porque no los diagnosticamos a mí lo que me pasa mucho ese perro que lleva cojo una semana un mes dos meses y no y los tratan porque no que se ginsó el veterinario más de campo que tuvo una corta de carne y un sinfín de diagnósticos digamos y el perro sigue cojeando 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 ¿ya? y por lo tanto vamos a hacer un análisis de las causas más frecuentes perdón de los signos de estos perros y cómo podemos diagnosticarlo y ayudarnos de estos para hacer un buen diagnóstico algo súper importante que ahí apareció el diagnóstico para ligamento para ruptura de ligamento cruzado craneal debe ser con el paciente sedado ¿por qué? sobre todo las razas más grandes los perros muy musculosos si están despiertos y como les duele un poco al momento que ustedes quieran hacer alguna prueba específica que las vamos a ver como la prueba de cajón la prueba de compresión tibial estos perros se contracturan entonces un perro musculoso despierto de raza grande ustedes van a decir no, no, no tiene el ligamento costado cruzado y no pues si lo tiene lo que pasa es que el perro está tan tenso está tan contracturado que no que ustedes les va a dar un error en el examen entonces ojo el diagnóstico de cruzado al momento de ponerlo arriba de la mesa de la consulta es con el perro sedado o anestesiado hay un bolito de Propofol anda maravilloso ¿sí? dijimos que los perros cortan cruzado por un tema degenerativo y el primer problema que tenemos es estos perros que hacen rupturas parciales del ligamento cruzado craneal ¿por qué? porque esos perros no van a tener una prueba de cajón muy clara o muy evidente entonces por lo tanto cuando tenemos ruptura parcial del ligamento cruzado craneal es un diagnóstico muy difícil ¿ya? es un origen insidioso el perro camina como rígido pero ese caminar también pudiera ser por cualquier cosa digamos pudiera ser hasta una desplasia de cadera un problema de rótula de perdón de patela etcétera etcétera y ojo en muchas rupturas parciales no hay cajón ¿ya? cuando se rompe la banda cráneo medial podemos tener cajón ¿ya? porque acuérdense que el ligamento cruzado tiene dos bandas y las rupturas parciales en el 90% de los casos progresan a una ruptura completa ¿ya? y en estos casos cuando no hay artroscopía o ecógrafos de alta resolución u otra cosa el principal signo clínico de una ruptura parcial es dolor a la hiperextensión ese paciente la acuestan de ladito aquí pueden no hacerlo sedado y estiran esa rodilla y al momento de la hiperextensión máxima al perro le duele mucho ¿ya? entonces ojo con eso el principal signo para ruptura parcial es la hiperextensión y lo pongo al tiro porque es la típica pregunta se operan igual ¿ya? el paciente que tiene ruptura parcial de un ligamento cruzado hay que operarlo igual ¿por qué? porque en el 90% de los casos va a terminar cortando el otro lado o sea perdón va a terminar cortando el cruzado entonces mejor operarlo antes ¿ya? ¿cuál es el principal? ¿o por qué nosotros sabemos que mi perro corta cruzado? porque el perro cojera entonces vamos a tener perros con cojera ¿la cojera puede decirnos algo con respecto al ligamento cruzado? sí ¿ya? ojo cada paciente es un mundo cada paciente tiene distintas tolerancias al dolor hay pacientes que cojean mucho otros que cojean o sea pacientes que tienen una cojera grado 4 pacientes que tienen una cojera grado 1 ¿ya? entonces ojo con eso pero veamos estos videos la doctora la doctora Francisca me dice si se ven o no ¿sí? ¿se ven o no? porque yo no estoy yo solamente veo mi presentación entonces no sé si ustedes están viendo gracias a todos si vemos esta perrita se nota bueno les voy a soplar va muy rápido pero tiene una cojera de la patita izquierda ¿ya? ¿la vieron cierto? una cojera muy leve de nuevo una cojera muy leve patita trasera izquierda no sé si lo ven ¿sí? listo y miren este otro perro el Akita este perro es de nuestro presidente del Colegio Médico Veterinario por si no lo sabían miren miren esa cojera cojera grado 4 ¿sí? o sea ni siquiera un apoyo en pinza nada o sea cojera grado 4 ¿ya? entonces ¿qué me puede decir la cojera algunas cosas? o sea ¿cómo yo sé que a mi perro le pasó algo? porque cojera o sea el dueño llega con ese diagnóstico o sea el dueño te llega diciéndole el perro cojera entonces eso tú no lo diagnosticas lo diagnostica el dueño ahora ¿qué si yo puedo inferir de las cojeras algunas cosas? cuando el ligamento cruzado recién se corta duele harto y el perro por lo tanto los primeros días post corte va a cojear mucho generalmente el perro corta cruzado y los primeros días no podría decirles el día el tiempo exacto pero los primeros días mucha cojera a medida que van pasando los días las semanas y los meses la cojera va disminuyendo y ahí tenemos un primer problema ¿por qué? porque los porque los dueños como van viendo que mejora tal vez el veterinario tratante va viendo que mejora ah vamos bien claro porque este perro corta cruzado que haga una cojera grado 4 va a la clínica lo revisa no tiene ninguna fractura por ninguna parte le hacen radiografía tampoco listo analgésico para la casa y ese perro con analgésico con reposo empieza a mejorar ¿por qué? porque también la rodilla en un intento de estabilizar esta rodilla que quedó inestable porque se cortó el cruzado empieza a haber hipertrofia de la cápsula articular medial empieza a haber fibrosis con tal de darle soporte a esta articulación entonces de nuevo con los videos perdón me fui no como ahí sí entonces de nuevo esta perrita la que estamos viendo ahora violeta tiene 12 años esta perrita ya llevaba como dos años con el ligamento cruzado cortado entonces ya su cojera ya era leve ¿ya? y el dueño incluso cuando uy no veremosla ya el dueño no, no ya a estas alturas no este perro también pues ¿cuánto llevaba? un par de días el akita llevaba un par de días entonces generalmente la cojera va a ser peor mientras más fresca esté la ruptura digamos y lo otro que también algo que para el diagnóstico va a ser un poquito complejo es que perros que llevan mucho tiempo muchos meses con el ligamento cruzado cortado es difícil hacer las pruebas de cajón porque es tanta la fibrosis de la articulación es tanta la hipertrofia de esa cápsula articular que ustedes van a hacer el cajón y apenas se mueve entonces uno empieza con las dudas ¿ya? entonces pacientes con rupturas parciales difícil diagnóstico perros que llevan mucho tiempo con el ligamento cruzado cortado también muchas veces el diagnóstico se hace difícil ¿ya? y por lo tanto sedado acá este este es el perro que por eso digo que la patología es subdiagnosticada porque pese a que uno cree que ya cada vez sabemos más este perro es un perro de talca claro es de talca y este perro pasó por un par de clínicas incluso fue enviado a Santiago a hacerse fisioterapia los dueños viajaron a Santiago a hacerle fisioterapia y allá los fisioterapeutas de Santiago le dijeron hombre tu perro tiene cortados los cruzados ¿ya? y este chico tiene una particularidad que tiene los dos ligamentos cortados cruzados ¿ya? entonces ojo con perros ¿vieron ahí cómo elevó su perdón ahí el video cambiamos el ángulo de la cámara pero entonces cuando tengan colegas al tiro cuando tengan un perro de raza grande obeso adulto con cojera de miembro posterior piensen inmediatamente en cruzado al tiro ténganlo como una no sé como se llama una mnemotecnia si ya perro que cojea de raza grande de pierna lo primero que yo voy a buscar es cruzado segundo lugar cadera y lo más probable que más del 90% de la causa de la coger esté ahí entonces ven cómo cogía ese perro y tiene cortados los dos cruzados ¿ya? entonces este perro como les digo estuvo meses pasando de un veterinario a otro incluso ojo el perro es de talca llegó hasta hacer fisioterapia a Santiago porque no fue diagnosticado nunca claro el dueño cuando después le dijeron que estaba el cruzado cortado y que en Curicó hacíamos la cirugía bueno terminó bien pero ojo entonces con eso ven el perro como las dos patitas hace sus pasitos muy cortitos porque claro le duele está inestable ¿ya? entonces ojo con esas cojeras de miembro posterior de razas grandes lo más probable que sea cruzado vayan a buscar eso ¿ya? y si no es cadera bueno y si no es ni cadera ni rodilla ahí ya vayan a buscar otra cosa pero es lo más probable que sea ¿ya? este caso es del doctor Daniel Abarca que yo se lo pedí porque una vez lo compartió en el Facebook y también este es un perro que también a él lo llaman porque no mira es un perro neurológico no si caudequina que la caudequina que la inestabilidad lumbosacra que la mielomalacia no sé lo que quieran y resulta que el perro también ruptura bilateral de ligamento cruzado la mala noticia para el propietario aproximadamente un 50% de los perros que cortan ligamento cruzado van a cortar el lado contralateral o sea van a cortar la otra pierna ¿ya? entonces esos perros digamos no hay pérdida de la propia excepción no hay base amplia no hay ningún signo neurológico ¿ya? pero ese perro tenía cortado los dos cruzados ¿ya? entonces cojera del miembro posterior en raza grande mi consejo es ese piensen al tiro en cruzado al tiro van a hacer sus pruebas de cajón no, no era listo cadera y lo más probable que iban a encontrar la causa ¿ya? entonces estos perros muchas veces uno los mira y ya empieza a sospechar ¿ya? y ahí también como tip si les llega un perro también cojeando el miembro posterior pero es raza pequeña yo no pensaría en cruzado ¿cuál es un problema frecuente de las razas pequeñas en el miembro posterior? problemas de luxación de patela problemas de necrosis vascular de la cabeza femoral entonces también tengan esas esas cosas claras o sea probablemente oh me llegó el perro cojo chuta ¿qué será? hombre si no es no es tan tan complejo o sea si es de raza grande vamos a ver cruzado veamos cadera es de raza pequeña mira veamos luxación de patela que es lo más frecuente veamos necrosis vascular etcétera etcétera ¿ya? hay otra prueba que a lo mejor algunos la conocen que es la prueba de sentado ¿ya? un nombre hasta inocente o sit test donde yo al perro le tengo que hacer que se siente ¿ya? y esas fotos están puestas para que veamos cómo se siente un perro si yo lo miro de frente sus cuatro patas me tienen que estar mirando ¿sí o no? rodilla y flexión completa isquión prácticamente tocando el suelo ¿cierto? isquión tocando con los calcaños entonces un perro se sienta de forma bonita derechito parejito bien aplomado como dijera un profe de caballo ¿sí o no? pero resulta que el perro que tiene cortado el cruzado se siente extraño se sienta raro y ese perro ustedes lo miran y ustedes ya podrían también decir al tiro y listo está cortado el cruzado ojo no es patognomónico esta prueba de cruzado pero sí dice que algo está pasando en rodilla ¿y qué es lo más frecuente en rodilla? cruzado miren esa foto el perro lo estamos viendo de frente y de lado lo ven que su pierna está fuera de su eje ¿sí? pero vamos que habían unos videos ah no pero vienen acá de nuevo ¿lo ven o no? ¿ven esas fotos cómo están sentados estos perros? bueno ahí hay uno que incluso tiene una cirugía pero se fijan que están sentados como de lado y con la pierna afectada hacia afuera de su eje porque ojo también con eso los perros con ligamento cruzado cortado no pueden ni flectar completamente la rodilla ni extenderla completamente ¿ya? entonces hay una incapacidad de movimiento como está cortado y cruzado ni extiende ni flecta entonces como el perro no puede tomar esa posición linda para sentarse de perro de entrenamiento el perro se sienta con el potito hacia el lado la pata hacia afuera de su eje etcétera ella Violeta la habíamos visto en la primera en uno de los primeros videos de cojera pero ahora Violeta le hicimos con el propietario que se sentara ¿ya? y fíjense como también porque Violeta fue difícil dar el diagnóstico entre comillas porque como ya llevaba mucho tiempo el cajón fue el cajón fue difícil pero miren cómo se sienta ¿lo vieron o no eso? de nuevo Violeta ¿qué se siente? algunos no quieren sentarse obviamente pero miren cómo se sienta miren la rodilla no flecta completamente no la extiende y la pata afectada queda por fuera del eje y en un ángulo de no mucha flexión ni extensión ¿ya? porque no pueden ¿ya? entonces ojo con eso ojo con la prueba de sentado ¿ya? también es súper interesante porque perro cojo de raza grande mediana adulto gordito cojo y con prueba de sentado positivo yo ya yo casi que me la juego por un cruzado o sea ella el perro a mí me está me está diciendo que tiene el ligamento cruzado o portado o sea el perro lo trae escrito ¿ya? lo que pasa es que yo tengo que aprender a leer estas cosas otra cosa interesante es que la doctora Pamela le dijo algo que a lo mejor en ese momento quizás no le tomaron importancia no sé si no se le tomó importancia no sé cómo decirlo pero el menisco medial está fijo a la tibia el menisco lateral es móvil ¿ya? por lo tanto cuando el paciente corta cruzado y se produce este movimiento de cajón este roce el que paga los platos rotos es el menisco medial por lo tanto dentro de la tecnología lo que vamos a tener es una hipertrofia de la cápsula articular medial entonces es muy sencillo ese perro está parado bueno este perro está depilado le vamos a operar ustedes se colocan detrás del perro y vienen con sus manos por dentro de los muslos y ustedes cuando pasen por la cara medial de la rodilla van a sentir un suelevantamiento eso es hipertrofia a la cápsula articular medial perro que corta cruzado desarrolla hipertrofia a la cápsula articular medial entonces vengo y siento este este suelevantamiento ¿ya? así que ojo con eso paciente con este suelevantamiento óseo en algunos casos a mí hasta me han llegado a decir que el perro tiene un tumor en la rodilla no es una hipertrofia si el perro tiene posición de sentado hipertrofia cápsula articular medial y cojo yo creo que ya el diagnóstico nos está llegando solo ojo y aún ni siquiera hacemos las pruebas específicas para diagnosticar cruzado ahora nos vamos al diagnóstico clínico específico que son dos pruebas una es la prueba de cajón que a lo mejor todos recuerdan de la universidad que consiste básicamente en como muestra la imagen colocar un dedo en la rótula otro dedo en los cóndilos femorales otro dedo en la en la cresta tibial y el otro dedo digámoslo así en la cabeza el peronea a esa altura y hacer este movimiento de cajón de abrir y cerrar ¿ya? es una posición que es fácil de hacer es una prueba perdón que es fácil de hacer recuérdenlo háganlo con el perro sedado porque los perros fuertes se contracturan y les va a salir negativo hay que hacerlo en distintas posiciones e ir moviendo la rodilla ¿ya? ojo recuerden lo que les dije esta prueba de cajón en rupturas parciales difícil decir oye tiene o no tiene es complejo ¿ya? y en perros que llevan muchos meses como Violeta que la vimos que lleva mucho tiempo con el cruzado cortado también es difícil entonces ojo con eso ¿ya? es una prueba estática se hacen tres posiciones no mucho que decir vamos a ver unos videitos también ¿ya? cortitos pero en el fondo es eso ¿ya? no sé si lo ven ojo como el cal tiro oye como yo sé que es normal una rodilla sana no se te mueve prácticamente nada una rodilla sana con la prueba de cajón no se te va a mover absolutamente nada ¿ya? tú intentas mover nada 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 ¿ya? y acá hay otro lo mismo ¿ven? la posición de los dedos que se yo pum de nuevo ¿lo ven o no? si se ve claramente eso está inestable eso se mueve ahora ojo no sé si me ven pero no es esto o sea yo generalmente fijo mis dedos de fémur y trato de mover solo la tibia ¿ya? les va a ser más fácil y esa es la prueba de cajón ¿ya? que es específica para cruzado para los que no lo entiendan aquí hay unos videitos donde el video que estamos viendo ahora es una rodilla normal prácticamente no se mueve o sea el cruzado es tan eficiente en evitar la traslación craneal de la tibia que la tibia se me vaya hacia adelante hacia craneal ¿quién no se mueve? de nuevo están haciendo un cruzado bueno la persona que está haciendo esto no le interesa tener uñas de viejo ¿cierto? pero es su problema y nada no se mueve pero si lo vemos el otro video fíjense miren inmediatamente como pum ya miren ese roce miren ese roce ¿y quién paga los platos rotos ahí? el menisco medial ¿ya? porque insisto el menisco lateral como nos dijo la doctora Morales se mueve está un poquito más libre entonces ese es un poco lo que hace el ahí de nuevo para que vean que se nota ¿sí o no? miren cómo se desplaza es mucho lo que se desplaza perfecto hay otra prueba que también es que también pertenece al diagnóstico clínico específico del ligamento cruzado y que es la prueba de compresión tibial esta prueba es dinámica esta prueba simula un paso yo intento coloco mi índice en la cresta tibial y flecto y extiendo la articulación tibiotarsal si el ligamento cruzado está cortado lo que va a pasar es que mi dedo índice va a hacer esto o sea cuando hacen esto yo lo estoy haciendo muy burdo ¿cierto? pero eso es lo que yo veo que este dedito en un perro normal no se mueve en un perro con el cruzado cortado va a pasar esto ¿ya? es una prueba dinámica simula un paso hacerla en diferentes ángulos ojo con eso ¿ya? y aquí tenemos algunos videitos que muchas veces no es muy evidente ¿ah? pero si ustedes miren fíjense en ese dedo se mueve un poco ojo no se les va a mover ojo también con eso no se les va a mover dos centímetros ¿ya? muchas veces lo que se les va a mover son cuatro milímetros cinco milímetros o sea es muy sutil y por eso también es más fácil de alguna manera evaluar el cajón que la compresión tibial la compresión tibial es un poquito más difícil ¿ya? hay que tener no sé tal vez un poquito más de training ¿ya? fíjense que en la primera prueba el paciente estaba despierto para esta prueba y en este otro video el paciente está sedado ¿ya? la recomendación es hacerlo con el perro sedado ¿ya? pero también hay que decirlo hay perros que son súper tranquilos hay perros que son muy pacíficos y y no dan mayores problemas les cuento lo que yo intento hacer lo que yo intento hacer es hacer siempre la prueba de cajón por ejemplo con el perro despierto si el perro es tranquilo y me deja obviamente no lo cedo ¿ya? pero intentamos hacer cajón no ¿lo ven o no? ahí está haciendo cajón intentamos hacer cajón con el perro despierto no, no se deja es dudoso listo sedamos ¿ya? pero la recomendación actual es hacerla con el paciente sedado a estas pruebas porque ojo duelen molestan al perro no le gusta ¿ya? la prueba sí que hay que hacerla con el perro despierto ojo sí con eso es la prueba de hiperextensión de la rodilla ¿ya? acuérdense de eso porque ahí yo estoy buscando dolor acá en la prueba de cajón yo no estoy buscando que al perro le duela yo quiero mover ese hueso quiero mover esa articulación en la compresión tibial igual entonces llega el perro primero el dueño me dice ver que lo trae lo hacemos caminar le damos unas vueltecitas vemos como camina le hacemos la prueba la prueba de sentado palpamos la hipertrofia de la cápsula articular medial vemos si le duele la hiperextensión y de ahí lo sedamos o sea ojo con eso y el perro ah mira llegó el cruzado y esto se ha dado hombre tienen que evaluar primero lo normal lo que nos enseñaban en semiología que yo empiezo a observar al paciente desde que ingresa lo veo como camina como se sienta etcétera etcétera e insisto y si el perro puedo hacer un cajón y no tengo para qué sedarlo no lo cedo pero también que el perro lo ceden y ahí también puede haber un problema porque hay muchos colegas que digamos las cosas como que realmente nos da miedo la sedación nos da miedo la anestesia si le pasa algo etcétera etcétera pero si quieren hacer un buen diagnóstico de cruzado tiene que ser con el perro sedado pero insisto en una segunda fase la primera fase con el perro despierto prueba de hiperextensión despierto prueba de caminar y prueba de sentado despierto y después lo cedo para hacer estas pruebas específicas ¿ya? ¿cómo vamos de tiempo? parece que vamos bien ¿o no? sí porque me dijeron media hora sí vamos bien ah gracias bueno este este video básicamente ya está un poquito más complejo este es un perro de Arica que lo lo petamos de una TPLO y los perros uno de los primeros signos tempranos es la sinovitis lo que yo les contaba en un principio muchos perros normales ustedes le sacan líquido articular y tienen sinovitis ese color está un poquito un poquito un poquito turbio y en esa cirugía porque a ver esa aguja se usa para para después hacer la rotación el corte del hueso para una cirugía que se llama TPLO que no es el motivo del tema de hoy día y saben ustedes que toda la cirugía saliendo líquido sinovial salía 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 y llegaba a ser hasta molestoso y ahí uno dice no hombre este perro está con sinovitis lleva poco tiempo con el ligamento cruzado cortado esta sinovitis es la que también termina degenerando la articulación porque esta sinovitis digamos que es lo que genera hay un aumento de los macrófagos recuerden que cuál es la fisiopatología de la ruptura del cruzado es que los macrófagos que están presentes en la rodilla se empiezan empiezan a fagocitar al ligamento cruzado ¿ya? y este aumento en la presión del líquido sinovial genera entre comillas un síndrome entonces estos perros tienen sinovitis y posteriormente se corren cruzados etcétera etcétera ¿ya? o sea bueno y sale mucho líquido porque yo no creo pero yo no sé si alguno de ustedes ha intentado sacar alguna buena muestra de líquido articular no sé porque uno sospecha que un perro tiene las típicas retrosis inmunomedia que quiere hacer un análisis y en algunos casos cuesta mucho uno coloca la aguja y sale pero con y aquí no era pero salía 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 claro cometimos el error a lo mejor este paciente no hubiera hecho un análisis del líquido pero bueno vamos el diagnóstico a mí lo que me interesaba de esta presentación era que conversáramos muy bien la parte clínica ¿ya? porque en realidad sobre todo en nuestros en nuestros medios sobre todo en provincia no todas las clínicas tienen alguien que se dedique a traumatología no todas las clínicas tienen equipo rayo no todas las clínicas tienen ecógrafo o algún método más más importante de 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 diagnóstico entonces con con créanme que haciendo una buena clínica ustedes van a poder diagnosticarlo consideraciones el diagnóstico de ligamento cruzado es clínico no es por radiografía ojo con eso aunque yo no sé si algún imaginólogo sabe enojar pero el diagnóstico de ligamento cruzado es clínico ¿ya? yo voy a hacer las radiografías ¿para qué? para hacer las mediciones para cirugía para ver el ángulo del plato uterial de ese perro para ver el nivel de artrosis que tiene etcétera etcétera pero el diagnóstico es clínico entonces perro que llega cojo con hipertrofia la cápsula prueba de sentado positivo prueba de cajón positivo no se hable más ese perro tiene el ligamento cruzado cortado ¿y por qué también les digo que no se confíen en la radiografía? claro las radiografías que yo le puse son extremadamente exageradas ¿cierto? la que está a mano derecha obviamente uno al tiro dice hombre está cortado porque es algo muy degenerado digamos ¿cierto? pero a nosotros nos pasó una vez porque bueno yo muchas te peleó las hago con un amigo colega amigo socio que es Miguel Nervi y una vez hombre yo viajé a Santiago íbamos a hacer una cirugía de rodillas te peleó y llegamos allá y ahí notó el perro hombre empezamos a hacer pruebas de cajón y no tenía el cruzado cortado y claro y el doctor a lo mejor tampoco tenía la culpa y le dijo chuta es que sabes que a mí el radiólogo me dijo hombre el diagnóstico de cruzado no es radiológico es como el diagnóstico de luxación de patela la luxación de patela el diagnóstico es clínico que yo después haga radiografía para ver el grado si está luxapa medial o lateral es otra cosa pero el diagnóstico de patela es clínico entonces cruzado y patela el diagnóstico es clínico ¿ya? que yo después tome imágenes y me cerciore es otra cosa ¿ya? radiográficamente las radiografías que se recomiendan es una medio lateral con el ángulo el artículo de tarsal y la articulación de la rodilla casi en 90 grados ojo no tiene que ser perfecto porque con eso va a pasar que la tibia se me va a ir hacia craneal y obviamente me va a ayudar al diagnóstico ¿ya? pero una radiografía medio lateral con una radiografía póstero anterior o una no eso no una caudocraneal ¿ya? o una cráneo caudal es suficiente para hacer las mediciones para ver que el perro tenga artrosis si tiene aumento de la grasa infrapatelar etcétera etcétera ¿ya? hoy día algunos hacen ecografías hoy día algunos hacen resonancias pero la verdad que al día de hoy el gol estándar es la artroscopía el gol estándar hoy día en todo el mundo es hacer una artroscopía ir a mirar ese ligamento ¿ya? y ahí yo voy a poder diagnosticarlo súper fácil si es una ruptura parcial si es una ruptura total ¿ya? pero el diagnóstico clínico en general es suficiente con la radiografía andamos bastante bien ¿ya? ahora radiografía se recomienda aunque insisto no es tan importante pero es más cómodo y es más fácil tomar una una caudocraneal que una cráneo caudal porque en la cráneo caudal hay que poner al perro igual que para una ventra dorsal de cadera es una posición súper incómoda para el perro una caudocraneal o póstero anterior que eso es más humano el perro lo colocan de cubito external les tiran su patita y radiografían entonces la verdad que anda bastante bastante bien ¿ya? bueno y este es el perro que yo les contaba pues este perro fue el que pasó este perro Simur que como les digo pasó por un par de clínicas antes de llegar a nosotros incluso anduvo haciendo su fisioterapia en Santiago y claro cuando el dueño me habla yo les digo bueno como son de talca saquen las radiografías en talca yo los mando al tiro donde la al centro era donde la doctora Malla y estas son dos radiografías perfectamente tomadas ¿cierto? y un pequeño también consejo no sé si consejo pero o medición para los que tengan digitalizador coloquen una reglita porque hoy día todas estas cirugías se planifican en programas computacionales entonces ¿qué ocurre? que a mí en muchos casos nos llega nos llegan las radiografías digitales sin ninguna medición y el dueño créanme que no está contento cuando uno le dice sabe que es horrible pero tenemos que sacar de nuevo radiografías ¿por qué? porque yo necesito medir el ángulo del plato tibial el largo de los tornillos ¿qué placa voy a usar ahí? entonces los que tengan digitalizador por favor coloquen una regla hoy día la traumatología cada día está más avanzada hoy día todo se planifica o casi todo se planifica entonces a nosotros nos pasa que una por lo menos en muchas cirugías que planificamos hoy día una digital sin una regla que a nosotros nos diga cuánto es no sirve de nada de nada de nada de nada y tenemos que sacar nuevas radiografías ¿bien? entonces sacamos esta radiografía este Simur este perro lo operamos hace 11 días 12 días no recuerdo ¿ya? y así quedó digamos entonces la cirugía que nosotros hacemos para ligamento cruzado es que no es el motivo de la charla pero quise mostrarles un caso completo que básicamente el ángulo del plato tibial en perro siempre es así ¿ya? entonces lo que busca la TPLO o la TTA esta cirugía de TPLO significa osteotomía niveladora del plato tibial entonces este plato tibial que es así nosotros lo llevamos a 5 o 7 grados o casi paralelo al suelo ¿para qué? para que ya no haya este movimiento de que la tibia se me va hacia craneal entonces si se fijan se corta el hueso se hace un corte circular en el hueso se gira y se le pone una placa ¿ya? y bueno esas son las radiografías postoperatorias inmediatas ahí está la fecha el 4 de diciembre y fíjense que justo hoy día yo al dueño le pedí videos porque como tenía que presentar esta charla y me gusta siempre presentar algo actual y él él es Simul ¿se acuerdan del perro que vimos en la mañana? tráela que cojeaba ojo él tiene cortado también el derecho ojo con eso pero fíjense cómo mejoró operando solo una pierna si quieren ver el video el primero para que lo recuerden mejor pero solo operando la pierna izquierda ojo en un mes más tenemos que operar la otra el perro ya fíjense el apoyo que tiene carga buen peso un paso súper casi normal y ojo este perro ya ha operado 11 días y ya está caminando y apoyando sin problema bueno y ahí se está él es Simul este chico es de Talca y eso creo que creo que fui el único que respetó el tiempo sí parece siempre se atrasa claro no sé si hay preguntas quieren ver algún video hay algunas preguntas dice doctor ¿cómo diagnostico la ruptura parcial y qué tratamiento usted recomienda en este caso? ya lo que conversamos a ver el gol estándar es si el dueño tiene las lucas artroscopía ¿ya? o sea yo no entré mucho en ese detalle pero si si el dueño tiene plata no sé si plata es la palabra pero si el dueño es jugado hoy día hay colegas que están como por ejemplo Cristian Lobato hoy día el doctor Cristian Lobato está haciendo artroscopía ¿ya? en la universidad Andrés Bello están haciendo artroscopía entonces ya hay algunos lugares entonces si yo digo no esté pero tiene cortado el cruzado parcial la única forma la única forma de saberlo es con o sea de saberlo con un 100% de certeza es una artroscopía como lo más probable que el dueño o no vaya o pase cualquier cosa que es lo más frecuente es lo que decíamos hace un ratito atrás que la forma más aquí está al último las rupturas parciales a esos perros les duele a la hiperextensión ese perro ustedes lo acuestan de lado y la rodilla la hiperextiende en un paciente normal no le duele o sea si ustedes mismos estiran su rodilla al máximo a nadie le duele eso si usted a un perro le hacen una extensión completa de su rodilla no le va a doler a estos perros con ruptura parcial les duele mucho entonces usted hace la hiperextensión y el perro el perro te empieza mirando se mueve y tú notas al tiro que le duele eso ya es sugestivo de de que está cortado el cruzado y lo que disponía en esta misma diapo y hay que operarlo porque estos perros van a terminar cortando el en forma total el cruzado y la mala noticia que también la mitad de estos perros tienen problemas en la otra pierna ya de hecho yo ahora tampoco no era el motivo de la charla pero nosotros ya tenemos varios casos operados de las dos piernas este caso que les quise mostrar a Simur él en un mes más más o menos en enero nosotros le vamos a operar la otra pierna así que dolor a la hiperextensión en rupturas parciales ese va a ser su signo más importante digamos dice otra pregunta gracias por la charla ¿en qué consiste la cirugía de la TPLO y la placa ¿cómo estabiliza la rodilla? ya es que es que bueno no era el motivo de la charla pero lo que ocurre digamos es que a ver vamos lo que pasa es que la forma de tratar la ruptura del ligamento cruzado tiene una historia muy antigua ¿ya? hay técnicas intracapsulares donde uno abría la rodilla ¿ya? hay técnicas extracapsulares donde uno opera por fuera los famosos alambres de cerclaje por ejemplo y lo último lo más nuevo y lo mejor son cirugías que modifican la biomecánica dentro de esa la cirugía que por lo menos nosotros hacemos y que es la que más lo que es la que estamos un par de colegas están empezando a hacer también es cirugías que modifican la biomecánica tú en veterinaria tú no reemplazas el ligamento porque lo que decíamos al principio en veterinaria el corte de ligamento cruzado es degenerativo esos perros terminan en artrosis entonces hoy día se ha demostrado que perros que se les va a intentar hacer algo intra rodilla no es bueno se les acelera la artrosis entonces hoy día ir a hacer por ejemplo hoy día hay algunas técnicas donde te abrían la rodilla y cortaban un trozo de la fase alata y te hacían un nudo y te daban un par de vueltas y te afirmaban la rodilla por dentro eso hoy día está un poco casi contraindicado por lo tanto nos van quedando dos cosas técnicas extracapsulares donde un alambre rodea la articulación y uno apretaba lo estoy contando muy muy no sé qué palabra usa muy burdo pero así era al final o sea tú le das una vuelta con un alambre y afirmabas entonces de alguna manera tú con un alambre apretabas la articulación pero en un perro de raza grande esa cuestión no dura nada entonces lo que se pregonó y lo que se descubrió hace muchos años no tanto tampoco es modificar la biomecánica entonces la TPLO lo que busca es que este plato diga al que está así y por lo tanto esto patina ahora yo dejo el plato así y ya no patina entonces estas técnicas tú ya no necesitas ligamento cruzado con estas técnicas y la TPLO significa osteotomía niveladora del plato tibial donde ahí está un poco la la diapositiva la fotito donde no sé si se alcanza a ver pero aquí el hueso está cortado no sé si se ve ahí no sé si ven mi flecha ahí hay un corte circular y ese fragmento se rota y por lo tanto el plato tibial bueno insisto no es el motivo de esta charla el plato tibial de estar así ahora está así ahora el plato tibial es este y ahí fíjense que esa punta se sacó de acá o sea no se sacó sino que se movió entonces tú cortas el hueso y lo rotas y eso anda muy muy bien los perros y de hecho bueno aquí está el ahí está el video digamos a 10 días de la cirugía y el plato mejoró mucho 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 fíjense como fíjense con la pierna izquierda como la apoya de hecho si si quieren y nos vamos a a que también porque a lo mejor no se acuerdan pero este era el perro Simur antes de la cirugía miren fíjense como el apoyo camina muy mal con las dos patas y fíjense como cuando el perro se gira mirenle fíjense la izquierda como el perro trata de no cargar peso en esa pata incluso la levanta incluso trata miren lo ven o no como da pasos cortitos y al final del video el perro incluso levanta la pata porque le duele lo ven o no lo ven incluso entonces fíjense que ya después hay un buen aplomo hay un buen todo entonces esa es la técnica o sea se corta el hueso se rota es difícil de explicar no era el motivo de la charla porque era imposible un curso de TPLO dura promedio dos días entonces explicar a grandes rasgos eso pero es el plato tibial que perros en promedio de 25 26 tú lo llevas a 5 o 7 grados entonces tú ya no necesitas al ligamento cruzado entonces entonces también tomándome la pregunta en medicina veterinaria el tratamiento es totalmente distinto que en humanos porque lo dijimos en humanos el humano corta cruzado por un trauma el típico jugador de tenis o de baby fútbol del día domingo ¿ya? y y el perro es un tema degenerativo los únicos que tienen rupturas traumáticas son los perros como de carrera galgos y de ese tipo otra pregunta dice un paciente crónico igualmente después de operar ¿tendrá los mismos signos degenerativos o disminuye? por ejemplo la hipertrofia articular sinovitis etcétera buena pregunta eso va a terminar en artrosis cualquiera la única alternativa y que fue algo que nos enseñó el doctor Gabriel Ramírez es que si un perro corta cruzado y tú lo operas antes de una semana ese perro no te hace ningún cambio degenerativo lo que es muy difícil ¿por qué? porque ese perro entre que el dueño lo llevó que lo diagnosticaron asumiendo que lo diagnosticaron bien que le pidieron exámenes pre quirúrgicos en general ese perro termina operándose como en promedio a las tres semanas al mes es lo que nosotros es lo que nosotros más vemos pero lo que busca esta cirugía es enlentecer el proceso de artrosis y este proceso de hipertrofia también debería detenerse porque la cirugía estabiliza entonces ya no debería seguir fibrosando y engrosándose tanto la cápsula pero ojo este perro va a terminar en artrosis de viejo ojo con eso ¿ya? lo que pasa que sí el perro va a tener una muy buena vida porque con estas cirugías que modifican la biomecánica los perros terminan muy muy bien ¿ya? y claro ojo tú haces la TPLO los mantienes delgados les das controprotectores y pueden ir a fisioterapia y andan muy muy bien ¿ya? también tomándome la pregunta que hicieron la típica pregunta que de repente hacen oye pero ya hice un perro ya tiene una artrosis en la rodilla fíjate que igual sirve la cirugía ¿por qué? el perro va a seguir porque el perro que corta cruzado problemas uno bueno tiene varios en realidad pero el principal uno es que el perro está con artrosis ¿ya? y lo otro que la rodilla está inestable y le duele cuando tú operas por lo menos la rodilla queda estable y con menos dolor entonces si me preguntas a mí si tú tienes un perro con artrosis o operalo igual claro salvo que el perro tenga 20.000 años y le queden dos días de vida claro pero ese perro anda mucho mejor porque por lo menos tú le vas a quitar el dolor ¿ya? bueno yo insisto yo tengo muchos casos tenemos muchos muchos casos y yo no los puse ahora porque insisto no es el motivo de la charla pero nosotros tenemos casos de perros que operamos hace ya un par de años y la verdad es que súper bien digamos videos fotos y andan muy muy bien entonces ¿la artrosis va a ir siempre? sí lo que pasa con estas técnicas la TPLO y la TTA que son las dos técnicas que modifican la biomecánica es que el proceso de artrosis se enlentece es más lento pero sigue ojo y terminan siempre en artrosis y de hecho nosotros la mayoría de las TPLO que hacemos cuando tú por ejemplo Simur si tú después bueno ya no pero si revisas las radiografías de Simur que se las tomaron en Talca Simur ya tiene Simur ya tiene cambios degenerativos ya tiene pequeños osteofitos en el polo caudal de la patela tiene un aumento de la grasa infrapatelar tiene algún osteofito por acá entonces generalmente nosotros cuando operamos ya tienen algún grado de artrosis super Artur mira creo que vamos a hacer la última pregunta porque hay muchas más y en honor al tiempo que nos extendimos un poquito creo que me parece la última pregunta bastante interesante déjame déjame mira ahí está mi correo electrónico si algún colega tiene alguna duda yo no tengo ningún problema teniendo un tiempito en contestarle digamos así que ahí si alguno apunta en mi correo me manda un mail si tiene una duda le puedo compartir un paper alguna cosa yo en ese sentido ningún problema te lo iba a pedir pero justo la doctora Morales también lo compartió ay ya gracias mira y la última pregunta si tengo si tengo una ruptura parcial del ligamento cruzado craneal en un perro menor de 15 kilos podría ser suficiente como tratamiento una técnica extracapsular como la FLO modificada o no me sé la otra sí mira buena pregunta lo que pasa lo que pregunta tiene mucho sentido porque cuando yo hablé de los tratamientos dijimos que los tratamientos las técnicas intracapsulares o sea abrir rodilla ya no se recomienda porque es un proceso degenerativo aceleras la artrosis etcétera las técnicas extracapsulares ojo aún se usan y sirven pero tienen que ser lo que dice la 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 parece que fue con mujer colega o colega fue un el doctor Gilberto allá si se puede hacer extracapsular pero teniendo algunas consideraciones que el perro no sea liviano porque el problema que las técnicas extracapsulares es tanta la fuerza que hace el cruzado en un perro que generalmente termina rompiendo los implantes de hecho lo que tú buscas con una técnica extracapsular es que la articulación se fibrose antes que se te rompa el nylon o el alambre ¿ya? entonces si vas a usar una técnica extracapsular concuerdo con lo que dice el doctor tienen que ser perros livianos y lo otro que el plato tibial no sea muy degenerado porque recuerden mientras más chico es el perro el ángulo de plato tibial es peor ¿ya? es casi así entonces hacer una extracapsular ahí por si acaso no te ves si estás haciendo algo no te ves ah ya entonces entonces a lo que yo voy entonces extracapsular sí sí o sea a ver ojo hoy día se hace TPLO desde pacientes de 2-3 kilos pero si no está la opción y el perro es pequeño puedes hacer una extracapsular bien hecha o sea una buena extracapsular te va a dar el tiempo a que la articulación fibrose si eso es lo que tú buscas ¿ya? acuérdate que antes que salieran todas estas técnicas de la TPLO y la TTA eso era lo que hacíamos digamos era y de hecho íbamos a los cursos y nos enseñaban a pasar el alambre de aquí para allá de allá para acá otros lo hacían con nylon un nylon súper grueso y de ahí viene la famosa técnica de Angelis la maca la de Angelis modificada que en el fondo todo lo que buscaban era rodear la articulación de la rodilla con un alambre o con un nylon grueso apretar eso y que aguante hasta que hasta que el perro fibrosa hasta que esa articulación forme una fibrosis y eso ya te dio tiempo y estabilizó digamos ahora lo que sí tienen las técnicas extracapsulares es que los resultados son muy variados o sea que es lo que yo alcancé a ver porque tampoco soy tan viejo pero lo que yo alcancé a ver cuando hacíamos en clínicas donde yo hice o por ahí una u otra que yo alcancé a hacer es que los resultados eran súper variables habían perros que con una extracapsular andaban muy muy bien y habían perros que nunca andaban bien ¿ya? en cambio las técnicas que modifican la biomecánica los resultados son más estandarizados o sea tú ya sabes qué esperar cómo quedan etcétera etcétera pero se puede hacer una extracapsular o sea también la pregunta es bueno entre no hacerle nada al perro claro intenta hacer algo por último una extracapsular qué sé yo ahora nosotros muchas de las TPLO que terminamos haciendo son extracapsulares que fallaron ¿ya? de hecho no sé por ejemplo la otra vez operamos un no sé si alguien lo ubica pero uno que se llama ebolic o tuvimos que operar un ebolic que falló tuvimos que operar en nylon que se cortaron alambre que se cortaron y muchas TPLO que hacemos son eso que al final del día se intentó hacer algo y no funcionó digamos entonces al final terminamos haciendo TPLO igual pero es una opción pero la técnica extracapsular tiene que ser perro liviano claro no más de 15 kilos idealmente super estimados colegas por el día de hoy vamos a finalizar las charlas de jornadas de cirugía mañana a la misma hora 5 de la tarde vamos a comenzar con nuestros nuevos exponentes mañana un poquito más largo el día de hoy estamos muy felices de haber tenido una asistencia impecable y muy alta agradecemos a nuestros tres expositores que se lucieron con sus charlas sé que hay muchas preguntas pero lamentablemente nos extendimos un poquito en el horario y además también en el mismo horario de nuestros colegas por lo tanto agradecemos a cada uno de ustedes a cada uno de nuestros asistentes ya a todos los exponentes que nos quedan en estos dos días que siguen así que nos vemos mañana mañana mantengan una colación porque será más largo ya no se lo pierdan que son extremadamente buenas todas estas charlas nos vemos que estén muy bien buenas noches doctora va a querer despedirse gracias chau chau no muchas gracias a todos los esperamos mañana no 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 no